Gracias por ver el video. El Frente de China fue, junto con el Frente Oriental, el teatro de operaciones más sangriento y devastador de la Segunda Guerra Mundial. En él perecieron más de 22 millones de chinos y 2 millones de japoneses y sus socios colaboracionistas. Se libraron enormes campañas bélicas sobre miles de kilómetros de frente. Se llevó a cabo una política de aniquilación contra el oponente jamás vista hasta la fecha y solamente se resolvió con la derrota final de Japón, la conversión de China en una gran potencia. Hoy vamos a conocer la primera fase de esta Segunda Guerra Shino-Japonesa comprendida entre el periodo de 1931 hasta su enlace con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa en 1939. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para vosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos a China, a Manchuria, para conocer la Segunda Guerra Shino-Japonesa, 1931-1939, el preludio asiático a la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de comenzar este viaje, os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com, en e-books y también en Youtube para que sigamos contando historias sin necesidad y miedo a las políticas de privacidad de Youtube y de censuras también y así podamos seguir contando historias que os gusten, que os apasionan. Ya que estamos en verano, voy a hacer una última cuña publicitaria. Podéis lucir nuestras camisetas de Bellum Artis, las que llevo yo muchas veces, en vuestra playa, en vuestra montaña o también visitando castillos. Podéis haceros con ellas en bhmshop.app, tenéis el enlace en la descripción de Youtube y de e-books. Muchas gracias a todos y comenzamos la historia. Esta vez viajamos a China y también a Corea de la mano de nuestro amigo Rubén Villamor. Hola Rubén. Hola, buenas noches. Campa, ¿qué tal? Muy bien. Pues Rubén, ahí vamos a volver contigo a tu tema favorito, que es todo lo asiático, ¿no? Es decir, la mayor parte de tus libros se enfocan, digamos, en Eurasia, pero sobre todo en la parte de Europa Oriental y Asia. Sí, sí. Así es. Pasamos del este de Europa y nos vamos un poco más al este ahora. Bueno, un poco más, mucho más al este. La teoría del gran continente. Para ti todo es un gran continente, Eurasia, y te mueves en ella fácilmente, ¿no? Sí, sí. Tus estudios, si no recuerdo mal, tienes estudios de filología... Estudios de Asia Oriental, justo, ¿no? Es lo que te... tus estudios, ¿no? Sí, bueno, antiguamente se conocía como filología japonesa. Es lo que te iba a decir yo, pero pues acaso dije yo, espera, que a lo mejor no es lo mismo. No existe, ya no existe filología japonesa. Ahora le pusieron este nombre, estudios de Asia Oriental, y luego tiene cada uno su bloque. Había tres bloques entonces, que cuando yo empecé, que eran China, Japón y el mundo árabe. Ahora también se ha añadido Corea, si no me equivoco, en la Universidad de Salamanca me parece que se ha añadido Corea. Y bueno, yo cogí la parte de Japón, que siempre es quizá el país que siempre más me ha interesado, de todos los de la región me interesan todos, pero Japón siempre un poquito más. Pues en esta guerra vamos a tratar Japón y su estado titide de Manchuoco, pero también su invasión de China, ¿no? Bueno, su intento de invasión, porque no logró conquistarla, conquistarla, pero sí la invadió. Y vamos a conocer un tema que tratas en profundidad en dos libros, o un libro en dos volúmenes, podemos enfocarlo de las dos maneras, que se llama La Segunda Guerra Sino-Japonesa. El frente de China en el volumen 1 y en el volumen 2. En el volumen 1 es justo el programa de hoy, 1931-39, y en el segundo ya pones ya lo que sería la Segunda Guerra Mundial en fechas canónicas, ¿no? En efecto, sí. Esto diríamos que es un conflicto dentro de la época de entreguerras, que al final enlazará con la Segunda Guerra Mundial y se convertirá en Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sin duda ninguna. El libro, el que se quiere hacer con él, está editado por HR Mediciones. Los dos libros, como muchos libros tuyos también están en la editorial. El que quiera hacerse con ellos lo puede hacer a través de cualquier librería de su barrio o cualquier librería, también en la propia página de HRM. Pero si quieren ayudar a ver un artist, puse un enlace de compra en la descripción del programa y por ahí podéis apoyarnos comprando este libro de Rubén o los otros libros de Rubén, que tienes muchos, muy interesantes. Yo creo que vas a sacar una marcha de 1 o 2 al año, más o menos, a la velocidad que vas. Y todos los que yo leí tuyos me interesaron mucho y también por eso vienes aquí. Pero el que te quiera escuchar más en profundidad, le invito a conocer tu canal de YouTube, Eurasia 1945, ¿no? Y tus cuentas en redes sociales para que sigan tu trabajo, que es un trabajo que necesita ser conocido. Es muy bueno. Y nada más. Yo creo que ya podemos empezar con un conflicto, Rubén, en el que yo voy a intervenir lo menos posible porque estoy más perdido que un chino en Japón, pero no, estoy más perdido que un japonés en China. Pues bueno, quizá deberíamos comenzar unas cuantas décadas antes. Bueno, es justo. ¿Por qué es la segunda? ¿Cuándo fue la primera? La primera pregunta que nos podemos hacer, ¿no? La primera fue en 1894, 95, es la primera guerra chino-japonesa. Y surge dentro de un contexto en que tanto Japón como China escogen caminos bien distintos. China, pues bueno, viene de un régimen milenario centrado en el culto de los emperadores de diferentes dinastías. La que había en esos momentos era la dinastía Qing, de origen Manchú, que bueno, a nivel de gestión, pues no es que fuera nada bollante, porque bueno, el país estaba sumida en la máxima ruina económica, había hambrunas constantes, la clase funcionarial, que quizá era uno de los principales problemas del país, era de una corrupción inimaginable, que bueno, muchos se quejan hoy en día de las corrupciones en los países de Occidente. Eso porque no fueron a la China del siglo XIX. O sea que los mandarines ya no eran tan buenos como antes, ¿no? Si no pensarían de otra manera, la verdad. Y bueno, a esto había que añadir que a diferencia de otras grandes potencias de la época, no cogieron los chinos el carro de la modernidad. Se quedaron anclados, vetaron cualquier intento de abrirse al futuro, de abrirse al exterior, todo eso lo vetaron. Eso además les llevó a chocar con los intereses occidentales. Claro, ellos mismos se dejaron en una posición de debilidad tan grande y de manera innecesaria, que obviamente pues en el siglo XIX, que era una época en que todas las potencias estaban hambrientas por abrir sus mercados, por expandirse fuera de sus fronteras a ultramar, pues bueno, eso les llevó a aprovecharse de China. Tenemos el ejemplo más famoso, las guerras del opio, en el que Gran Bretaña se apropia de Hong Kong y nuevos territorios. Otros países también se van a... van a rapiñar territorio chino, Francia, algunos puertos, como la península de Liao Chou, delegaciones en Shanghái, o Alemania, el famoso puerto de Xincao, que es conocido por la cerveza, que todavía existe a día de hoy, la cerveza alemana Xincao. Y claro, ¿y Japón? Pues ¿qué hizo Japón? Pues Japón, a diferencia de China, sí hizo bien sus deberes, porque en la misma época que China, hizo justo lo contrario que los chinos. Abrirse al exterior, abrir sus mercados, justo después de acabar con el shogunato y empezar un periodo conocido como la restauración o revolución Meiji. Y bueno, copiaron a Occidente en todo, se dotaron de ferrocarriles modernos, industria, a nivel político se dotaron de un parlamento, que bueno, luego no tenía tanto poder, pero de cara al exterior, pues bueno, era una baza importante y de cara a negociar con el exterior también. Y obviamente, pues también crearon un ejército moderno a imagen y semejanza de los europeos. Por ejemplo, el ejército de tierra copió el modelo prusiano-alemán, mientras que la marina, el modelo de la marina real británica. Se acogieron de lo mejor de cada especialidad. Exacto, lo mejor de cada especialidad. También copiaron algunas cosas a los estadounidenses, a los franceses, pero bueno, sobre todo Prusia y Gran Bretaña. Y claro, una vez ya que tenían lo mismo que los occidentales, solo les faltaba una cosa, que era un imperio. Oye, pues mira, los ingleses, los franceses, los alemanes, portugueses, españoles, todos tienen un imperio, pues yo también merezco un imperio. Y tenemos este primer conflicto con China que surgió pues por Corea, básicamente, que Corea era un reino independiente. Eso sí, tenía un tratado de vasallaje con China y Japón quería cambiar ese estatus y que ese vasallaje fuera Japón. Esto le llevó a un choque con la dinastía King de China, que fue la primera guerra chino-japonesa. Y lo que hemos dicho, un país se había modernizado a unos límites inimaginables, mientras que el otro seguía anclado en viejas tradiciones. Y bueno, fue una paliza, una auténtica paliza en la que recibieron los chinos tanto por tierra como por mar. Eso concluyó en el tratado de Shimonoseki de 1895 y China tuvo que pagar reparaciones a Japón, tuvo que cederle la isla de Formosa, Taiwán actualmente, y las islas de los pescadores. Este sería el primer choque entre Japón y China. Y ahí, mientras tanto, digamos, China comienza un gran declive. Es decir, es verdad que en el siglo XIX tuvo algún emperador que intentó aquello de recuperar territorio, aquello de los... ¿Veis cómo es? Los 33 días Peking, ahí no comienza la película. Los boxers, la revuelta boxers, después el intento de algún emperador de recuperar el poder, pero al final, en este periodo de la primera guerra chino-japonesa, comienza la debacle, ¿no? El declive. Y ahí hay... Sí, pero mucho más. En el opio, en la primera guerra del opio, ahí ya es el declive en picado, ahí ya empieza a ir en picado. La primera guerra chino-japonesa ya es una consecuencia más de las muchas cosas que le pasa a China. Es una más que tampoco se nota mucho. Sí, sí. Porque, hombre, perdieron Formosa, que fue muy traumático, pero, o sea, ya China estaba ya humillada de hacía décadas y en muy mal estado. Y luego, es verdad, vino la guerra de los boxers que el emperador que había intentó modernizar el país, pero, bueno, el problema era la emperatriz, Zig Zig, que era la que realmente mandaba y, bueno, llegó a la locura de declarar la guerra al mundo. Que esto nunca se ha visto que un país se le ocurra de la noche a la mañana declarar la guerra al mundo. No se puede ir contra el mundo. A ver, se puede ganarlo. A ver, es verdad. Poder se puede. Poder... Hasta Andorra puede coger y declarar la guerra al mundo. Otra cosa es el resultado posterior. Ahí hubo un emperador romano. Eso es lo que pasó, que fue otra paliza más perdieron encima en esa ocasión Manchuria a favor de Rusia. Problema de esto, que después de la guerra de los boxers Rusia araña más territorio en Manchuria de lo que le permiten los aliados de la coalición con la que ha luchado contra los chinos. ¿Y qué pasa? Que Japón, que tenía sus intereses en la zona, pues, bueno, llega a colisionar esos intereses y ya se desata la guerra ruso-japonesa que ahí sí que ya va a consolidar el imperio japonés. Porque, bueno, antes tenían Formosa, pero bueno, Formosa es una isla más grande, una isla grande, pero bueno, tampoco podemos hablar de un imperio todavía. Aquí no, en esta guerra ruso-japonesa ya Japón se consolida como la primera potencia en Asia porque derrota al imperio ruso, lo aplasta literalmente tanto en tierra, en la batalla de Mugden como en el mar, en la batalla de Tsushima. Además, se queda territorio ruso, la mitad sur de la isla de Sahali, la península de Liaodong, que esto está ya en territorio chino, en Manchuria. O sea, esa parte, esa provincia pasa manos de Japón bajo el nombre de Kuantung y además consigue un estatus especial como Corea que cinco años después, en 1910, terminará en la anexión de Corea. O sea, ya hablamos de un imperio consolidado y con un importante peso internacional que, por cierto, tampoco se va a parar ahí porque cuatro años después va a volverlo a ampliar en la Primera Guerra Mundial que se une a la Entente, Japón, a la Entente, sí, a la Entente se une Japón declara la guerra a Alemania y le quita a la colonia de Tsingtao en China. Vamos, que ya tiene dos territorios chinos, el Kuantung que hemos dicho antes y Tsingtao. O sea, ahí ya empieza realmente a expandirse dentro de China, Japón, a principios del siglo XX, básicamente. Pues tenemos un país, ¿no? Bueno, era un imperio, ¿no? El centro que está en decadencia. Hay una película que muchos lo vimos, yo lo vi hace muchos años y no me acuerdo muy bien de ella, el último emperador, ¿no? Que es un personaje, un niño en aquella película que refleja justo este último emperador de China, que es como el Rómulo Augustulo de Roma, ¿no? Es un niño. Sí. Mira, aquí tengo su biografía. Vale, pues justo ahí, ese, ese. Está muy bien este libro, además lo escribió él, él escribió sus memorias ya cuando se volvió comunista, porque eso me quiere decir, era un emperador feudal que se volvió comunista. Sí, justo, yo leí en un libro un poco sobre la historia de China, él volvió a ser reeducado a China, ¿no? Sí, sí. Bueno, funcionaba bien los campos de reeducación, sí, señor, lo lograron, un emperador comunista. A ver, también el gozo de un estatus muy bueno en la República Popular, que Mao Zedong lo mimó mucho, lo mimó muchísimo, pero, de hecho, se convirtió en un convencido marxista, basta leer su libro y dices, vamos, este es un convencido marxista, vamos. No hay postureo, de verdad. Es un caso muy curioso el de Puyi. Sí, Pues, este personaje, Puyi, no sé, es que, como, no tenemos un guión, no sé, si yo ir preguntando, o vas tú avanzando temporalmente y yo me callo mejor, porque este personaje Puyi, al final, va a ser muy importante en la historia que vamos a ver de la guerra sino-japonesa, ¿no? Porque cuando pierde el poder en China, recupera el poder en otro territorio, ¿no? Sí, en Manchuria, porque él, ojo, él, podemos decir que era chino de nacionalidad, pero no era de raza china, ni de raza china, Han, él era Manchú, que son dos pueblos distintos, es verdad que Manchuria está dentro de China, pero eso no siempre fue así, de hecho, eso ha sido así en lo sur, desde el año 1644, que Manchuria, que era el reino Hurchen, invade China, conquista la capital, Pekín, que entonces pertenecía a la dinastía Ming, que fue la última dinastía china, y los Manchús, vamos, ocupan China y es curioso, no se anexionan China a Manchuria, sino que se asimilan, es decir, ellos mismos conquistan China y se vuelven chinos, y convierten a Manchuria, su nación, en provincia de China, es un caso muy raro, es un caso, la verdad, muy complicado, es inteligente Rubén, porque es más fácil gobernar un país de miles de millones de personas, dejándole su cultura, más que... Claro, es un poco lo que hizo Alejandro Magno, con los persas, por ejemplo, con los persas, esa cultura de la asimilación, que luego a muchos griegos no les hacía mucha gracia, a los griegos que la acompañaban a Alejandro Magno, porque se vestía con, túnicas asiáticas, al final se convirtió prácticamente en un asiático más, pues los Manchus hicieron algo parecido, eso sí, más prolongado en el tiempo, un proceso de dos siglos, hicieron algo parecido y se acabaron prácticamente convirtiendo en chinos, vamos, el invasor se convirtió en el invadido, una cosa un poco rara, es una cosa un poco rara. Es por presión demográfica. Sí, 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 y bueno, claro, aún así, había muchos movimientos secesionistas en, en Manchuria, es más, en la primera guerra, chino-japonesa, los japoneses financiaron una pequeña guerrilla, ahí, en Manchú, para, bueno, para molestar a los chinos en la retaguardia, pero bueno, fue una cosa testimonial, pero bueno, ya existía esa, ese secesionismo Manchú, que luego con la Segunda Guerra Mundial ya sí que alcanzará una expresión mucho más grande, este secesionismo, y Puyi volvió a sus orígenes, a, a liderar ese estado Manchú de, de sus antepasados de hacía 300 años. Digamos, es de, para ir un poco haciendo la introducción, ¿no?, a este primer conflicto, al segundo conflicto, sino japonés, tenemos en China, poco a poco, digamos, hay una, una pérdida del poder imperial, y comienzan los llamados nacionalistas, que eran de ideología republicana, y, toman el poder. ¿Puedes resumirlo un poquitín, rápido, para que la gente entienda un poco la caída del imperio chino, y la aparición de la República Nacional China? Bueno, pues sí, pues lo que he comentado antes, era incapaz de modernizarse, la dinastía King, tenemos los desastres de las guerras del opio, la primera chino-japonesa, y las guerras de los boxes, y eso acaba en la revolución china de 1911, que deriva en el derrocamiento de Puyi como emperador, que era un niño, hay que decirlo, en aquel momento era un emperador sin efecto y sin poder, porque era un niño, no recuerdo la edad, pero creo que cuando lo derrocan tenía ocho años o así, ahora no me acuerdo exactamente, pero bueno, más o menos por esa franja de edad nos movemos. Y entonces llegan al poder una serie de republicanos, tampoco quiero citar ningún movimiento concreto, porque eran muchos realmente, el más llamativo era el Kuomintang, o los nacionalistas, que lideraba el presidente Su Janssen, pero bueno, que solo se hacen fuertes en una provincia, que es la provincia de Hianshu, que es donde está ubicada Shanghái, quizá por ser la ciudad más cosmopolítica, eso del nacionalismo, el republicanismo, al estar en más contacto con extranjeros, pues bueno, triunfó más ahí. En el resto surgieron otros movimientos, pero bueno, eran movimientos de señores de la guerra, había republicanos, había gente que se proclamaba rey, o emperadores ellos mismos, había sectas religiosas de corte taoísta, budista, también cristianas, también estaban los comunistas, o sea, era una amalgama de movimientos que ninguno se llegó a imponer sobre los otros. Hasta el año 1917 no hubo un movimiento republicano fuerte, que sobresaliera, y digo el año 1917 porque Sun Yat-sen, los republicanos, en un en un hábil movimiento diplomático, de repente declaran la guerra Alemania, esta mini república en esa provincia, declaran la guerra Alemania que claro, evidentemente no puede participar en la primera guerra mundial, de hecho los frentes estaban en Europa, pero bueno, es muy inteligente porque eso hace que todos los países de la entente dicen, ostras, pues estos han declarado la guerra a Alemania, vamos a reconocer como legítimo ese gobierno, y acto seguido después de esa declaración de guerra, pues bueno, hay una riada de reconocimiento al partido del Kuomintang, pues de Gran Bretaña, de Francia, de Estados Unidos, Italia, Serbia, toda la entente en bloque, pues reconoce a esto, reconoce este movimiento, le da dinero, y eso, pues bueno, hace que poco a poco se vaya imponiendo sobre el resto de movimientos republicanos rivales o señores de la guerra, y ¿qué va a pasar? pues bueno, que esto ya prácticamente pues para el año, para mitad de la década de los 20, el Sun Yat-sen muere, no va a haber cumplido el sueño de ver esa unificación, pero bueno, muere Sun Yat-sen, coge el testigo el Chiang Kai-shek, el general Chiang Kai-shek, y para 1926-1927, pues bueno, en una expedición militar que se va a conocer como Expedición del Norte, pues va a conseguir Chiang Kai-shek derrotar a la mayor parte de los señores de la guerra y unificar pues prácticamente todo el país, salvo por la excepción de Manchuria, que todavía había señores de la guerra que se resistían. Y hay un fenómeno, ¿no?, que aparece más tarde, pero que es importante para entender lo que está sucediendo antes del comienzo de la guerra chino-japonesa, que es la aparición del Partido Comunista, ¿no? Sí, la aparición del Partido Comunista es poco después de la Primera Guerra Mundial, evidentemente financiado por los bolcheviques, desde Rusia van a tener un apoyo y bueno, básicamente el foco va a ser en el norte, por la proximidad con Rusia, pero bueno, luego se va a empezar a sentar en las ciudades y quizá en una, vamos a decir, una maniobra de conveniencia, pues bueno, el Kuomintang y los comunistas se van a respetar en un principio porque en una cosa, la economía no, pero en la cuestión territorial estamos de acuerdo en que solo hay una China y no puede estar dividida en 4.000 facciones, entonces no se atacan entre ellos, crean el llamado Primer Frente Unido, que bueno, va a consistir en vamos juntos a derrotar a los señores de la guerra y a unificar el país, pero bueno, juntos, cuando digo juntos, los comunistas representaban un porcentaje minúsculo, un porcentaje minúsculo, quien hizo la unificación fue el Kuomintang básicamente. Sería importante, a lo mejor no tanto para la primera fase que es la que vamos a tratar hoy, pero sí para el conflicto durante la Segunda Guerra Mundial y el papel que tendría este partido comunista chino. Sí, tendría un papel muy importante sobre todo para molestar en la retaguardia a los japoneses. La guerrilla sí que fue muy fundamental, de hecho, casi la mitad de las bajas que va a tener Japón durante no la mitad me he equivocado, ahí he dicho un error, el 25% de las bajas va a ser luchando contra la guerrilla y los colaboracionistas la mitad de las bajas las van a tener contra la guerrilla. Va a jugar un papel bastante importante en ese sentido. Y de hecho, en el libro que tengo yo es que no, 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 enterarme un poco de la historia de China. Dije, yo tengo que leer algo que me explique la historia de China y ese libro, no sé si lo leíste, era Seguridad China, habla un poco de, bueno, de cómo durante la Segunda Guerra Mundial y la lucha contra Japón las relaciones entre el Kuomintang y el Partido Comunista, bueno, era oscilante, momentos colaboraban, momentos luchaban a tres bandas, es decir, luchaban los comunistas contra el Kuomintang y contra los japoneses, otras veces llegaban a la paz, era un poco lioso toda esa relación, en tu libro lo explicas bien, pero es un poco lioso todo ese triángulo, ¿no? Sí, eso fue a partir ya del año 40, o sea, ya avanzado. Sí, avanzado, sí, en la fase de Segunda Guerra Mundial. Sí, llegó a haber momentos, hay por ejemplo un incidente en Guanan que están peleando todos al mismo tiempo, o sea, están los del Kuomintang y los comunistas luchando y justo por encima de sus cabezas pasando los aviones japoneses y tirándoles bombas a ambos, o sea, una cosa un poco curiosa, la verdad. esas cosas extrañas que tiene la historia. Pues, tenemos ya una visión un poco, nos vamos a 1930, porque el programa empieza en el 31, ¿cómo podrías resumir la situación previa al comienzo de esta guerra sino-japonés? Es decir, vamos a hacer una visión, ¿no? Primero de Japón, en Japón estamos ante el momento del comienzo del gran imperialismo japonés, ¿no? Esa sociedad basada en una interpretación específica del busido que llevó a un militarismo muy potente en la década de los 20 y los 30 y sería justo ese momento, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que Japón estaba en un momento de gloria porque, bueno, había salido de la Primera Guerra Mundial no solo premiado con Shintao en China, sino que había obtenido toda la Micronesia, las Islas Palao, o sea, había obtenido un imperio marítimo en Oceanía inmenso que despertó evidentemente la preocupación de Estados Unidos. O sea, Japón salió muy victorioso de la Primera Guerra Mundial pero salió con un nuevo enemigo. Si antes tenía China, era su rival, ahora tiene un segundo rival en su flanco occidental, en su flanco oriental, perdón, que es Estados Unidos. Pero bueno, voy a hilar los dos países porque van, realmente lo que sucede en esa década de los 20 va en conjunto. Vale, tenemos que en el año 27 China se ha unificado exceptuando los señores de la Guerra Manchuria que esos siguen batallando. Pues bueno, el resto de China está unificada en el Kuomintang y es aquí que empieza la Guerra Civil. Ya se produce esa ruptura que era inevitable entre el Kuomintang y los comunistas. Empieza la Guerra Civil China que bueno, el Partido Comunista en aquel momento a las primeras semanas va a tomar el mando Mao Tse Tung más que nada porque todos los líderes comunistas mueren en Shanghái. Mao Tse Tung de casualidad se encontraba en la península de la península, perdón, en la provincia de Hunan y gracias a eso salva el cuello. No es cazado por el Kuomintang gracias a eso. Y va a tomar el liderazgo en esa provincia, va a crear una guerrilla que se va a oponer al Kuomintang prácticamente dos años y medio en la cordillera de Higinshan hasta que cuando está casi derrotado pues bueno, va a empezar el conflicto con Japón. ¿Por qué Japón va a buscar ese conflicto? Pues bueno, básicamente por lo siguiente, porque China se ha unificado, ha entrado en una guerra civil y ya para final de la década está a punto de ganar el Kuomintang esa guerra civil y bueno, mientras duraba la guerra civil a Japón eso le convenía porque bueno, los chinos están distraídos en sus asuntos. Problema que una vez acabe esa guerra civil los nacionalistas que ya no solo van a tener una nación unificada sino una nación en paz pues bueno, van a empezar a desarrollarse y de hecho ya había empezado a desarrollarse la nación. Chiang Kai-Shen había invertido de una manera bestial en infraestructuras estaban empezando a proliferar la industria había creado puertos de cargas redes de aeropuertos con aerolíneas había conseguido unir prácticamente todas las provincias con carreteras asfaltadas pequeñitas eso sí, muy mal estado pero por lo menos asfaltadas la red ferroviaria era bastante notable entonces sabía que Japón en cuanto terminara la guerra China empezaría un desarrollo imparable y en 10-15 años cogería a Japón o sea, cogería a Japón y la arrebataría ese puesto de primera potencia en el mundo entonces necesitaban evitar eso a toda costa y básicamente cuando está a punto de obtener el Kuomintang la victoria sobre Mao que estaba ya Mao asfixiado a punto de hablamos de que dominaba una pequeña comarca rural diminuta o sea, estaban ya en las últimas pues bueno tiene lugar el incidente en este contexto tiene lugar el incidente de Mukden que esto ocurrió el 18 de septiembre de 1931 en la provincia de en la provincia de Manchuria al sur Manchuria en aquel momento como hemos dicho la dirigían señores señores de la guerra pero que había pasado que unos días antes de este incidente Zang Sueliang que era el señor de la guerra de Manchuria había llamado por teléfono a Chiang Kai-shek para decirle que que se unificaba con él que se unificaba con los nacionalistas a cambio eso sí de seguir siendo el gobernador regional de Manchuria Chiang Kai-shek había aceptado con lo cual ya la unificación en cuestión de días iba a completarse entonces claro los japoneses aceleraron los preparativos y hicieron un atentado de falsa bandera que típico ¿eh? ¿eh? típico típico en Mukden en lo que estaba diciendo el incidente de Mukden que bueno que fue una cosa muy tonta iba un tren dirigiéndose a esta ciudad y volaron la vía del ferrocarril a 600 metros del tren el tren paró no hubo muertos ni nada y bueno pararon ahí esperando justo al lado de la frontera esperando a que los chinos respondiesen disparando haciendo algo aunque fuese unos tiros al aire para decir oye nos están atacando pero los chinos no respondieron básicamente porque esa noche estaban recluidos en un cuartel que estaba a varios kilómetros y ni se habían enterado de la explosión no, claro no habían sido ellos no, no o sea ni se habían enterado de la explosión estaban tranquilamente durmiendo o despistados no sé que estarían haciendo los guardias o estarían dormidos ese día ni se habían enterado entonces claro ahí no recibe nadie se quedan esperando los japoneses oye que aquí nadie viene a investigar dice bueno pues cruzamos la frontera cruzamos la frontera y en mitad de la noche pegamos unos tiros al aire claro pegamos tiros al aire obviamente pues los chinos se despiertan si están disparando al lado y claro los chinos van y responden pero no disparando a los japoneses sino que responden también al aire como para ahuyentar ¿qué hace Japón? pues corriendo trae unos periodistas que ya tenía contratados previamente o sea era un montaje de perfecto perfecto y chapucero o sea las dos cosas al mismo tiempo y bueno dicen que los chinos les están atacando que no sé qué y nada al final al amanecer entran ya las tropas japonesas en Manchuria y bueno dicho japonesas en realidad eran tropas coreanas porque la guarnición que tenía era una división coreana dirigida por oficiales japoneses pero no coreanos fundamentalmente y bueno entran en los cuarteles de Mukden ahí ya sí que hay una batalla que hay ahora no recuerdo me parece que en japoneses creo que muere uno una cosa así los chinos mueren algo más pero ahora no recuerdo pero la verdad no hay muchos muertos el caso se hacen con el cuartel y con la ciudad de Mukden una vez ya tienen esta mini batalla pues bueno ya hay una excusa perfecta para atacar todas las fronteras y entonces ya el ejército japonés en los días siguientes irá luchando pues en toda Manchuria hay que decir que es una campaña rápida primero porque el ejército chino no estaba presente porque todavía Manchuria no se había unificado con China ¿qué quiere decir? que el ejército del Kuomintang estaba en China el ejército del señor de la guerra ellos pelearon contra los ejércitos de los señores de la guerra fundamentalmente que los barrieron porque bueno eran milicias prácticamente eran milicias las barrieron con facilidad hubo una excepción de un general Mazanshan que en el puente del río Nen pues bueno ahí consiguió a los japoneses extenderles una emboscada les causó bajas les hizo perder el control del puente pero bueno salvo esa acción no hubo nada no hubo nada espectacular y luego pasó pasó algo que no esperaban los los señores de la guerra que es que supieron jugar muy bien los japoneses la carta de los secesionistas y es que habían previamente tenían un traidor que era el general Sikia un general de raza Manchu que bueno las unidades de Etnia Manchu pues las sublevó contra los chinos y hubo algunos choques y que directamente ciudades importantes como por ejemplo Kikijaer los mismos Manchus atacaron a los chinos y se hicieron con la ciudad para luego entregarse a los japoneses o sea tuvieron una quinta columna dentro vamos que Manchuria es más grande que España si uno mira el mapa es bastante más grande que España sería casi dos veces España y los japoneses la tomaron prácticamente en tres meses o sea fue una campaña rápida que no no tuvieron más problemas una vez tuvieron Manchuria pues bueno crearon el estado títere de Manchukuo y pusieron al frente al emperador Puyi del que hemos hablado antes que bueno volvió un poquito a sus orígenes y esto sería la claro esta esta estación de Muzkem o sea el incidente de Muzkem es que estoy poniendo unas fotos las pongo ahora digamos que era como el ave de la época no tenía digamos habían hecho una inversión bastante potente voy a poner unas imágenes de la estación muy bonita en mitad de la nada una estación así súper moderna pero lo que más me llamaba la atención era la locomotora el Asia Express que era digamos muy moderna debía ser casi como el tren bala del momento fíjate habla a que dices de esta locomotora en el tren iba el general Seishiro y Takagi que era uno de los cabecillas de toda esta conspiración y fíjate que Leon tenía planeado el montaje que para hacer que no sabía nada esa noche contrató a una prostituta en su vagón personal pues como para decirlo cuando vinieran pues los extranjeros una comisión de investigación luego no, no si yo estaba aquí con una prostituta era un día normal en mi vida no tenía previsto nada de esto yo estaba aquí disfrutando de mis placeres y no o sea lo tenía todo estaba todo muy bien pensado sí, sí, sí pero bueno atentado de falsa bandera otro más para comenzar una guerra sí, sí pues digamos el interés que tenía Japón en esta zona ya se veía con la inversión que había hecho en este tren de Manchuria o espera Express tiene un nombre comercial espera que se me acaba de ir Asia Express Asia Express Asia Express el transmanchuriano lo llaman también sí, el ferrocarril transmanchuriano bueno, esto sería la línea lo que es la empresa pues ¿qué hacen ahora? digamos yo conquisté este territorio muy rápido tres meses conquistado con ayuda de parte de la población manchuca y básicamente te da dos opciones anexionarlo como coreano o hacer un estado títere y opta esta segunda opción ¿no? sí, bueno lo que he comentado crea un estado títere yo voy a decir de todos en las potencias del eje hubo muchos estados títere quizá este fue el más sujeto de todos o sea el más hipercontrolado por el amo en este caso pero bueno aún así tenía ciertas áreas y ciertas carteras que era autónomo ¿vale? esto también hay que dejarlo claro no era no era una cosa sometida 100% al amo pero bueno votaron por un estado títere de cara al exterior y bueno creo que fue un acierto porque a lo mejor eso haberlo convertido en provincia japonesa se hubiera hubiera provocado muchas quejas y bueno hay que decir que se aprovechó un poco esto del dividir y vencerás lo que hacían los británicos también en sus colonias ¿no? pues bueno tenemos la la raza manchu ojo que la raza manchu era el 20% un 20-25% no era más de la zona ¿no? claro porque en las políticas de asimilación de los king pues se habían traído población china han hacia esa zona y al final se habían quedado en minoría en su propio país los manchu o sea es una cosa un poco rara pero bueno había un 20% de manchu que odiaban a los chinos pero había otras razas que odiaban a los chinos estaban los coreanos que se llevaban fatal con ellos o sea había un porcentaje alto de coreanos también había creo que había no recuerdo el censo pero creo que eran algo más de 2 millones de mongoles que también se llevaban bastante mal con los chinos entonces de manera muy inteligente lo que hizo Japón fue otorgar muchos derechos a unos y a los chinos dejarlos con los menos derechos entonces como que estaban se sentían mejor en compañía a estas minorías de los japoneses que no de los chinos entonces sí que fue inteligente como un individuo y vencerás de hecho en el ejército Manchú para la segunda guerra mundial tenía 350.000 efectivos y incluso en el año 1940 Japón no necesitó destinar tropas a combatir a la guerrilla comunista o a la guerrilla china porque los mismos colaboracionistas Manchús la aniquilaron totalmente a principios de 1940 desapareció el fenómeno en Partizano en Manchuria y fue porque gracias a los Manchús a la contrainsurgencia Manchús entonces creo que fue muy inteligente el movimiento por parte de Japón creo que fue un acierto Sí, yo es una de las cosas que siempre pensé en la segunda guerra mundial cuando se hacen análisis a posteriori el tema de que algunos países no supieron manejar bien las divisiones internas y haber generado esos estados títere con más frecuencia yo ahí no sé si jugaste tú alguna vez a un juego que es Herz of Iron Sí yo cuando alguna vez logré avanzar con Alemania por la Unión Soviética me dediqué a crear mucho siempre estados títeres porque me parece interesante yo jugué a ese juego y he hecho lo mismo hacía lo mismo ponía la Rusia blanca Ucrania te genera una válvula y los suministros se mejoran ahí porque no tienes que luchar tanto contra la guerrilla porque se va pacificando la zona pues tenemos ya este estado que bueno al final nombran emperador o soberano al antiguo emperador de China si no le nombran emperador pero bueno era una cosa simbólica totalmente no tenía ningún no no tenía ningún poder real en verdad era no sé como en una monarquía constitucional que el rey está ahí como un símbolo de unidad y cosas así pues estaba tenía ese cargo pero bueno quien manejaba todo era su gobierno era el gobierno y él no él simplemente aprobaba y ya está y aquí hablamos de un gobierno que no sería tampoco una república electiva no estamos hablando como Japón que se ha hecho es un gobierno que pusieron los japoneses a la dedo siempre lo pusieron a la dedo cosa que no pasó por ejemplo en los demás estados títeres que hizo Japón en China que luego hay otros dos que sería la China de Wang Jingwei y la Mongolia interior ahí sí que los japoneses no pusieron nada pero en este en este Manchuco por eso digo que eran en el de todos los estados títeres fue el que más el que más estuvo sujeto por el amo a diferencia de los demás que ahí es verdad no se movía una hierba sin que se enterara todos nosotros tenían mucha más libertad viendo el tamaño de Manchuco y su posición es una zona que tenía intereses de sobre todo en materias primas para Japón porque Japón una cosa tiene que es que no tiene nada es un territorio que no hay casi materias primas interesantes tenía de todo o sea es una zona muy rica minería a porrón o sea sobran minas para extraer materias primas tenemos las refinerías de petróleo de Chanchun que bueno no era un petróleo muy bueno pero bueno pero servía a Japón le servía por lo menos para aquellos años luego para sus ambiciones posteriores no pero bueno pero algo ayudó a nivel agrícola era una cosa espectacular o sea eran unas llanuras fértiles extensísimas de hecho los campos agrícolas había tantos que sobraban o sea que sobraban y que hizo Japón pues bueno plantar algodón plantar opio también ahí tengo yo una foto de opio o sea sí la verdad se aprovechó muy a nivel económico todo económico lo explotó muy bien Manchuria e incluso también se hizo industria porque o ya era con China yo tengo una foto ya había una poquita lo que había una poquita en lo que Japón la desarrolló o sea así que es lo que he dicho tenía petróleo tenía minería cuando tú tienes petróleo y minería ya tienes la ecuación para desarrollar una industria potente y sí creo una industria bastante potente Harbin por ejemplo la ciudad de Harbin es la que más de hecho uno ve fotos de Harbin de la década de los 10 de una ciudad rural ve Harbin a finales de los 30 y ves chimeneas humo factorías etcétera Kiki Haer Hising King todo esto las industrializó todas estas ciudades que luego eso se aprovecharía China cuando se marchó Japón la segunda guerra mundial eso le vino muy bien a China claro si no volan las estructuras queda ahí una región interesante para comenzar lo que llamarían el gran salto hacia adelante pues tenemos ya el Manchuria conquistada y estamos hacia 1931 más o menos podríamos poner esa fecha estamos ahí justo en enero del 32 se termina de ocupar Manchuria en enero del 32 tres meses y algo dura la campaña tres meses y algo y entonces tenemos ahí un periodo en el que parece que tenemos conquistado ya este territorio que a priori es el que a mejor podía Japón desear tenemos Corea que ya lo tiene anexionado Formosa o bueno Taiwán que lo tiene también dado ya en la primera guerra tiene Manchuria y que sucede para que desee más es decir esto es como todo en la vida cuando ves que algo es fácil quieres más no claro el objetivo era ir debilitando a China es lo que he dicho temían que China se terminase unificando del todo le arrebatase el primer puesto de potencia en Asia y luego aparte extraer los recursos de China y también también tenía previsto trasladar población japonesa de hecho a Manchuria se trasladan 800.000 japoneses para desempeñar tareas agrícolas o sea un poco como hicieron como tenían previsto los alemanes en el este el Eversraum que tenía la intención de trasladar a los campesinos alemanes para explotar las fértiles llanuras de Ucrania pues también era un poco porque Japón el problema es que es un archipiélago hay superpoblación y también quería pues llevar población a otros a otros lugares pues para no tener esa carga y bueno pues ¿qué ocurre? pues justo después de lo de Manchuria en Shanghái Shanghái aquí bueno me habría que contar un poco la historia de Shanghái porque Shanghái tenía una serie de mini colonias que podemos llamar legaciones o legaciones o concesiones de muchos países estaba la legación estadounidense la italiana la bueno había prácticamente todos estaba por ejemplo había una zona que eran las delegaciones internacionales que tenía una concesión un montón de países Reino Unido Holanda Bélgica Noruega Suecia hasta Brasil tenía una concesión en China que esto es muy curioso incluso hasta sionistas judíos tenían una pequeña porción no recuerdo Hungría que me sigan una potencia marítima Hungría tenía una concesión también o sea unas naciones muy variopintas Austria Alemania España también teníamos la nuestra Portugal obviamente y también Japón Japón también obtuvo la suya creo que fue al mismo tiempo que Francia en 1895 si no me equivoco bueno tenía una concesión en un pequeño barrio Hongkou y bueno y hubo un incidente en el año 32 que bueno un monje unos monjes japoneses fueron asesinados en plena calle por un grupo de exaltados chinos por lo que estaba sucediendo en Manchuria precisamente y bueno Japón lo vio como un pretexto perfecto pues para para atacar a los chinos hubo ahí una pequeña batalla que se llamó como la guerra de Shangai que bueno fue una pequeña batalla que al final llevó a intervenir a varias divisiones de ambos ejércitos y bueno al final los chinos fueron derrotados con relativa facilidad y que hizo Japón pues si tenía un barrio que era Hongkou ahora amplió ese dominio a otro barrio que es Yamishuku y bueno eso lo que fue una concesión pequeñita pero bueno ya por lo menos también se amplió ahí un poquito más digamos que aquí está un poco luchando por barrios sí por barrios luego esto se traducirá en otra batalla de Shangai más adelante que veremos hay que ser de gorda puedo decirle esto se llamó la guerra de Shangai que duró no recuerdo la duración pero unos dos meses un mes y medio dos meses no más termina esta guerra pues empieza hay otro conflicto justo en Manchuria en la frontera entre Manchuria y el y el noreste de China que bueno es el llamado es conocida como la guerra de RG porque fue en esta provincia bueno fue una campaña militar que el ejército japonés y sus socios Manchus bueno cruzaron la gran muralla esta guerra de RG también también es conocido como incidente de la gran muralla porque es que se llegó a pelear en la en la famosa muralla china hubo hubo peleas en la muralla china de hecho hay un acontecimiento muy curioso que hay unos japoneses que acampan en uno en los pies de uno de los muros milenarios acampan y al caer la noche escuchan un griterío y reciben una carga del llamado contingente de espadachines que era que es un grupo militar del Kuomintang que solo se batía con espadas de tipo que es una espada curva que no tiene punta así tengo una foto espera que por ahí había buscado alguna foto de esas espadas pero tengo un vídeo en mi canal de hecho dedicado al contingente de espadachines del Kuomintang si a quien le interesa se puede pasar a verlo que pase con lo mismo todos ahora mismo al acabar se titula así contingente de espadachines del Kuomintang y bueno cayeron sobre este japonés y es que los aniquilaron a los japoneses atajos atajos de espada o sea una carnicería y bueno pero salvo por este revés los japoneses al final conquistaron toda esa provincia y una vez concluyeron las operaciones pues bueno firmaron una especie de tregua con China y esa provincia se la incorporaron eso sí la incorporaron al Manchuco como una forma de decir oh soy tan generoso que le cedo este espacio conquistado a mi estado a los Manchus no a mí que bueno al final lo manejo yo Manchuco pero bueno es como si me lo regalo yo mismo pero bueno de cara a la opinión pública una manera de seguro que había alguna justificación histórica de que ese territorio había pertenecido a Manchu sí 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 había pertenecido había estado disputado había pertenecido a los dos sitios pero sí había estaba mezclada la población había población Manchu minoritaria y población Han pero bueno había esa justificación y bueno este del año 33 sería realmente el último choque directo entre japoneses y chinos luego lo que habría es intentos de levantamientos en Mongolia que los japoneses financiarían para pues bueno para mantener ocupados a los chinos o sea que Mongolia en este periodo pertenecía a China no 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 es que por eso porque yo también cuando había es un tema que cuando la en tu libro el que tienes un poco de de Rusia pero también leyendo el libro de Burton este un alemán que llegó a ser como emperador de Mongolia o rey de Mongolia no me acuerdo muy bien si un German Stenberg ese justo ese también tenía cierta relación con Rusia o sea Mongolia si 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 bueno Mongolia para aclararlo a ver Mongolia es que había estaba dividida había una parte que 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 era independiente que era la Mongolia exterior que era realmente un estado títere de la Unión Soviética eso sí tenía su propia autonomía y no era una república socialista soviética como yo que sé como Ucrania o Bielorrusia o esto o sea tenía mucha más independencia del del Kremlin pero bueno era un estado comunista lo lideraba un dictador color guincho y balsam que que era la versión de Stalin pero un mongol pero bueno era un estado aliado de Moscú y luego estaba la mongolia interior que no que no se había podido independizar porque bueno se lo lo había absorbido el Kuomintang en ese momento y bueno lo que se buscaba los mongoles querían pues acudirse de los dos de los dos tanto de ser títeres de Rusia como ser títeres de los chinos creían que querían ellos su propio estado autónomo mongol y por eso digo que había estas dos mongolias en el caso de la mongolia china que era la mongolia interior pues bueno en el año 1934 tiene lugar un levantamiento que encabeza el príncipe de Nchundongrop que de Nchundongrop se cree no está confirmado pero se cree que es descendiente del propio Genghis Khan o sea de hecho se le considera el último Khan de Mongolia sería el descendiente ahora no recuerdo por linaje pero creo que es el número 32 sería si no lo recuerdo 32 o 38 no recuerdo pero bueno sería un de todas formas Genghis Khan dejó muchos descendientes sí porque es una persona a mí que tenía muchas mujeres pero por título nobiliario no por sangre por título nobiliario sí que no está confirmado al 100% ha habido estudios pero tengo yo uno por aquí creo que a ver si lo puedo enseñar vale ahora no lo encuentro luego si lo veo lo enseño a cámara porque es bastante interesante de hecho me gustaría recomendarlo lo tengo ahí lejos luego lo cojo pero bueno se cree que es el que tiene que podemos decir que se podría considerar en esa época como un legítimo heredero eso sí 700 años después pero bueno como se podría considerar de legítimo heredero digamos que había una Mongolia que podemos decir monárquica y una Mongolia comunista realmente es que a ver es que es un poco complicado porque Mongolia había sido ocupada en el siglo XIX por los zares una parte por los zares y otra por los chinos entonces en la de los zares cuando tiene lugar la revolución pues se se hace independiente se crea un estado independiente el problema es que el ejército rojo lo invade en los años 20 lo invade y bueno lo convierte en un estado satélite de Moscú y la otra pues sigue siendo China desde lo único que quiere es agudirse del yugo chino pero claro ellos lo que buscan es eso es una Mongolia independiente sin un régimen sin pertenecer a China pero tampoco un régimen comunista y bueno eso es lo que buscaba el príncipe de Enchundo Grob y sus seguidores y la mayoría de los secesionistas realmente la inmensa mayoría y bueno tiene lugar esta secesión y empieza una guerra entre los chinos y los mongoles y obviamente Japón a quien va a apoyar pues a los que molesten a los chinos a los que molesten a los chinos pues les va a enviar armamento piezas de artillería tanques se va a crear una fuerza aérea mongola con aviones japoneses va a tener asesores oficiales pero lo que no va a haber son soldados japoneses porque tampoco quiere provocar a China en ese momento es una guerra proxy es una guerra va a haber oficiales de hecho hay una batalla que bueno es la séptima división de caballería mongola es aislada en esta ciudad es embolsada y destruida y claro los chinos cuando buscan entre los cadáveres mongoles y entre los cadáveres entre los mongoles muertos se encuentran un oficial los japones muertos también y claro eso pide explicaciones que estáis apoyando a los mongoles que bueno eran secretos ya voces pero por lo menos tenían una prueba lo llevaron a la corte de la sociedad de naciones y toda esta historia eso no lo cuento en el libro porque era mucho pero bueno el revelo el revelo aquí datos hay bastantes en tu libro o sea que porque te quites algo no pasa nada son cosas curiosas la batalla esta sí que la explico en el libro muy bien pero bueno este dato no lo había añadido pero bueno el caso es que apoyan a los mongoles es más el primer ataque químico en China porque los japoneses ya durante la guerra lanzaron gases de todo pues es curioso el primer ataque químico de la guerra lo va a hacer la fuerza aérea mongola contra el Kuomintang ¿por qué? porque les les vendieron bombas con productos ah no me acuerdo creo que era hiperita si no me acuerdo ah no recuerdo el gas creo que era hiperita y bueno les vendieron bombas de aviación y los mongoles arrojaron estas bombas contra los chinos que murieron varios por esto y bueno ese podemos calificarlo oficialmente el primer ataque químico de la guerra chino-japonesa fue frecuente ¿no? hubo más ¿eh? hubo más ataques con las más químicas los mongoles fueron el único ataque que hicieron no digo los japoneses ya cuando ya empieza en el año 37 los japoneses se van a hartar de hacer ataques químicos de hecho se calcula que 400.000 chinos murieron a manos de ataques químicos hablamos de una cifra inmensa y bueno lo que ha dicho pues eso que los mongoles se van a rebelar en la provincia de Chahar y Suiyuan los chinos van a ir ganando van a poco a poco ir ganando imponiéndose en esta guerra de hecho les arrebatan Suiyuan después de la victoria china en la batalla de Beidegín y luego a partir de esa derrota al frente se va a quedar estancado en el gran cinturón del río amarillo y el río Ordos y ahí va a ser una guerra de desgaste que ni un bando ni otro va a avanzar y se va a quedar el frente ahí hasta que ya empiece la guerra chino-japonesa que vayan los japoneses esta vez y con tropas a ayudar a los mongoles pues tenemos ya este territorio por un lado Manchuria Mongolia que está caliente para los chinos que tienen que estar ahí luchando y tiene algún digamos deseo oculto o ya está preparando algo Japón en otras zonas de China ampliar sus zonas en Shanghai o está todo muy tranquilo en este hacia 1934 o 1935 está tranquilo de hecho lo que la guerra que luego empezará será un poco fruto de las circunstancias es verdad que Japón en el año 36 había habido el golpe de estado el Niro Kujiken que bueno una facción el Toseiha se impone al al Kodoja una de ellas la vencedora de esta facción del golpe de estado el golpe de estado fracasa y vence la otra la que digamos que apoya la legalidad que en realidad luego resulta ser mucho peor pero bueno la que apoya la supuesta legalidad que era la que está curiosamente el general Toho Hideki Toho el que será el mayor carnicero de Asia en la segunda guerra mundial y bueno esto sí que tenía una política más expansionista defendían un poco más la expansión hacia el hacia el sur digamos hacia el pacífico y la otra era un poquito más digamos hacia el continente hacia Siberia sobre todo en la otra quizá un poco influenciados por filósofos fascistas como Kitaiki pues bueno era un poco más expandirse a costa de la Siberia Rusia y crear un espacio vital más en el territorio ruso-siberiano que no en el que no en el pacífico pero bueno ahí podría ser una especie de disputa a lo mejor entre los que son por la marina no imperial y por el ejército de Manchuria no exactamente porque había en las dos facciones había gente tanto del ejército como de la marina era un poco de hecho como he dicho la que gana era contraria a esta visión pero luego enseguida cambia sobre la marcha también por las circunstancias y bueno realmente es todo muy accidental porque bueno también hay que ver qué pasa en China en ese momento China qué ha pasado estas guerras contra Japón de baja intensidad han permitido salvar al partido comunista ¿por qué? porque el Kuomintang ha tenido que centrar esfuerzos contra los japoneses eso le ha permitido a Mao Tse Tung ir escapando de los cercos que le hacía el Kuomintang quizá el éxito más sonoro es la larga marcha famosa que atraviesa miles de kilómetros el ejército rojo de Mao bueno decir ejército por decir algo porque llegan dos regimientos sobreviven de un ejército sobreviviendo regimientos ya no poco más que dos regimientos y mal pero bueno el caso consigue escaparse a trincherarse en el corazón de China en la provincia de Shanxi en una base montañosa en el Yenang y bueno que este fracaso a la hora de derrotar a los comunistas y a los japoneses pues bueno hace que le surjan muchas discrepan que surjan muchos discrepantes con Chang'e porque le echan en cara como que no centre todos sus esfuerzos en rechazar al invasor en vez de repartir a sus fuerzas en los comunistas y en los japoneses para ellos la prioridad son los japoneses esto se le ha criticado mucho a Chang'e y yo no estoy tan de acuerdo porque Chang'e sabía que si desatendía a los comunistas tarde o temprano la Unión Soviética puede intervenir en favor de ellos cosa que al final terminó pasando en 1945 o sea tampoco iba mal encaminado Chang'e pero bueno a todo toreado todos somos toreros hay que entender los medios que tiene alguien es decir los medios son escasos claro ahora es muy fácil verlo de aquí desde el sofá pero bueno Chang'e yo creo que no era no era del todo erróneo ¿qué ocurre? pues bueno que estos al final algún grupo lleva a cabo un golpe de estado contra Chang'e en una visita en una visita a la ciudad donde están los famosos guerreros estos de terracota el golpe triunfa en la ciudad Chang'e que es encontrado en una cueva porque bueno había escapado por la ventana en pijama y lo encuentran tiritando de frío en una cueva lo arrestan lo ponen bajo arresto domiciliario que es el problema que su mujer que tenía un poder inmenso Song Mei Ling es un personaje clave en la historia de China esta mujer la esposa de Chang'e pues Song Mei Ling que estaba en la capital en Nanking en ese momento pues bueno lo que hace es hacerse cargo provisional del ejército y enviar contra los golpistas un ejército que sitia la ciudad de Xi'an y sitia la ciudad y claro los golpistas al final se acobardan porque nadie secunda su golpe y al final se rinden y liberan a a Chang'e ¿qué ocurre aquí? pues bueno ocurre una cosa de estas podemos decir hasta que el factor religioso influye porque bueno Chang'e era un hombre religioso él había sido budista pero para casarse con su esposa con Song Mei Ling que era cristiana ella le había dicho que si quería casarse con ella tenía que convertirse al cristianismo entonces Chang'e se acabó convirtiendo al cristianismo se convirtió en un devoto cristiano y mientras había estado preso por los golpistas en prisión según él se le había aparecido ahora no recuerdo si era la Virgen María o un santo no recuerdo pero se le había aparecido y ese y ese santo esa divinidad le había dicho que tenía que pactar con Mao Zedong hacerse amigo de Mao para luchar juntos contra los japoneses yo creo que más que la Virgen o Dios yo creo que se le apareció el diablo porque para decir que tienes que pactar con Mao Zedong creo que se le apareció el diablo pero bueno pero bueno para gustos colores o un Jesús de la teoría de la liberación o un Jesús de la teoría de la liberación porque joder madre mía decirte que pactes con Mao Zedong no sé en fin el caso es que salió de esta visión astral salió completamente influenciado y pues hizo caso a los golpistas que acababan de ser derrocados como dice voy a pactar con Mao se reúne con Mao y crean el segundo frente unido ¿qué significa esto? que en el momento en que haya una nueva agresión por parte de Japón pues van a ir a la guerra contra Japón sí o sí ya sin sin marcha atrás y bueno y eso es lo que va a pasar al año siguiente un fatídico 7 de julio de 1937 te voy a interrumpir porque buscando ahora lo de Changa ese cristiano encontré una una historia que sale un coronel chino que bautizaba a sus soldados a mangueros a manguerazos ah mira que efectivo los cogía y cogía toda la unidad y la bautizaba debe ser a la vez todos se llama así tú buscas algo porque te va a interesar el general chino que bautizaba a sus tropas a manguerazos el nombre Feng Yu Xiang este es el señor de la guerra cristiana en una de las facciones cristianas de hecho lo comentaba antes de los señores de la guerra aunque es curiosamente siendo cristiano recibía financiación de Stalin esto es curioso bueno Stalin ha pedido para sacerdote para monje de joven todo se une si si Feng Yu Xiang había recibido y al final terminó uniéndose a Chiang Kai-shek al final de todo y convirtiéndose en uno de sus generales en la guerra si si pues tenemos ya este periodo en el que Chiang Kai-shek se une con con Mao y en este momento no luchan contra Japón porque está tranquilo todo digamos es una unión y claro cuando no tienes un enemigo externo parece que va a durar poco la unión ¿no? si va a durar poco pero bueno el caso es que podemos decir si antes hemos dicho que hay un atentado de falsa bandera aquí hay gente que defiende que lo que va a pasar a continuación también está orquestado yo digo que no yo digo que aquí fue un accidente pero en mayúsculas o sea ponerlo en mayúsculas aquí fue una cosa accidental e imprevista o sea aquí Japón no hubo conspiración no hubo nada hay muchos defensores que es que Japón no 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 aquí fue una cosa accidental lo que voy a narrar ahora y bueno y es que voy a hablar del incidente del puente Marco Polo un puente que además yo visité muy bonito tengo una foto tuya que me mandaste ahí ahí vamos no hay China tengo ganas de ir pero no sé si si se podrá ir un puente acogedor tampoco es espectacular es muy largo es sencillito creo no recuerdo cuántos arcos tiene no sé no recuerdo el número de arcos que tiene pero bueno está sobre el río al fondo del puente está hay una fortaleza se ve como un tejado esa es la fortaleza de Wangping una fortaleza china y bueno le bautizaron con ese nombre en honor al explorador veneciano al famoso comerciante veneciano Marco Polo que estuvo allí de hecho en narra Marco Polo en su libro de viajes explica este este mismo puente y lo detalla de hecho está tal cual si uno va a día de hoy está tal cual de como lo visitó Marco Polo no cambia nada o sea se conserva tal cual es una reliquia el puente es una pasada y que ocurre aquí pues bueno que ahí era una zona fronteriza porque digo esto porque no sé si has puesto la foto yo desde aquí no la puedo ver estás tú y estoy poniendo otra fuente otras fotos del puente pues bueno la que salgo yo me parece que detrás es que no lo puedo ver desde aquí se ve la fortaleza de Wangping se ve como unos tejados si se ve vale pues ese era el lado chino es en 1937 era el lado chino el lado que no se ve es decir de donde se me hace la foto era un campo de maniobras japonés y muchos se preguntaran que hacía ahí un campo de maniobras del ejército japonés pues bueno había cuatro naciones que tenían un campo de maniobras allí que era Francia Estados Unidos Inglaterra y Japón y lo tenían porque así se había estipulado en el en el tratado firmado con China tras la guerra de los boxers que les tenía una especie de campo de maniobras que digamos a las afueras de la ciudad tenían un lugar para entrenarse si un lugar para entrenarse y a ver la excusa era entrenarse pero bueno la realidad era que si al gobierno chino se le ocurría hacer una tontería tenían las tropas ahí al lado pues para para corregirle si se equivocaba vale si el emperador se equivocaba a corregir básicamente esa esa era la intención real pero pero bueno como ya la capital ni siquiera estaba ahí eran campos de maniobras y que ocurre que al caer la tarde de ese 7 de julio ya cuando está anocheciendo las maniobras finalizan termina este ejercicio y vuelven a sus cuarteles entonces cuando hace el el oficial cuando hace el recuento de una de las unidades ve que falta ve que falta un soldado que se llama Kakujiro Shimura o sea estaba el tío un poco preguntando Kakujiro Shimura Kakujiro Shimura nada no contestan el capullín el capullín Kakujiro Shimura por cierto este este muchacho lamentablemente no sobrevivirá a la segunda guerra mundial estaba vivo o sea estaba vivo no había desaparecido en combate pero murió en el año 1943 en Birmania en el frente de Birmania murió pero bueno en este en esto que está sucediendo aquí estaba vivo el caso es que está preguntando Kakujiro Shimura y nada Shimura no contesta pregunta a los compañeros pero habéis visto a vuestro amigo no sé qué pues nada no no que no lo hemos visto pues nada a buscar todos a Shimura pues todos buscando a Shimura por el cuartel no está en el cuartel al campo de maniobras al campo de maniobras a buscar a Shimura que no aparece que no aparece y ya llegará a la conclusión dicen esto han sido los chinos desde el otro lado algún grupo de de nacionalistas o de extrema derecha que ha entrado en nuestro lugar y lo ha secuestrado cosa que no es nada raro porque había sucedido en algunas ocasiones en tres o cuatro ocasiones había sucedido en los años posteriores por tanto sospecharon esto que ocurrió que mandaron a una compañía a la zona fronteriza que es el puente Marco Polo entonces fueron hasta la mitad del puente y allí les dieron los chinos el alto en la fortaleza de Wamping que está enfrente y vamos los japoneses les dicen que liberen a Shimura y dicen oye que nosotros no tenemos aquí ningún prisionero le contestan no tenemos ningún prisionero los japoneses insisten los chinos que no entonces los japoneses deciden entrar y entran caminando claro los chinos entran en tu territorio disparan y esto sí que está comprobado y corroborado los primeros disparos los efectuaron los chinos en este caso efectuaron los chinos los disparos los japoneses obviamente se defienden disparan también y empieza un tiroteo con muertos en ambos lados mientras está teniendo lugar este tiroteo en las orillas del río que tiene varios kilómetros pues bueno los soldados japoneses del campo de maniobras que ven que hay disparos pues se suman al tiroteo y los chinos que estaban pululando en el otro lado también se suman al tiroteo entonces una cosa que empieza en el puente se va extendiendo por todas las orillas la orilla y empieza a bajar kilómetros la cosa empieza a ser preocupante ¿qué ocurre? que en ese momento se presenta el soldado Kakujiro Shimura en el cuartel estaba como como su jefe en aquel tren ¿no? como una chica y le pregunta el oficial pero ¿dónde estabas? pues bueno había sido una de estas cosas que te puedes echar las manos a la cabeza porque el pobre muchacho le había entrado pues sus necesidades fisiológicas vamos para ser educados se había apartado de sus compañeros detrás de unos matorrales y como estaba anocheciendo después de volver de hacer sus necesidades ya no estaban sus compañeros y el pobre se había perdido en el campo de maniobras que era un campo de maniobras de varios kilómetros con vegetación si uno va allí y dices ¿cómo te puedes perder en un campo de maniobras? no, no yo he estado en la zona y te aseguro que te puedes perder y si anochece ya ni te cuento o sea te puedes perder fácilmente porque hierbas altas vegetación árboles o sea uno se puede perder perfectamente durante unas horas acabas encontrando el camino pero te pierdas y nada el caso el pobre se había perdido corriendo el oficial japonés llama al alcalde de Pekín diciendo que todo ha sido un error pide disculpas y que va a ordenar detener el tiroteo problema que ya los ánimos están muy caldeados las pasiones en los dos bandos se han desatado ya hay muertos en los dos bandos cuando tanto los mandos chinos como los mandos japoneses a las tropas que están disparando les llaman por teléfono o les envían mensajeros para decir que paren el fuego no obedecen dicen que no hay que seguir adelante de hecho en los chinos esto pasa más que llegan órdenes a los oficiales de primera línea que paren el tiroteo y dicen que ni hablar que ellos no paran el tiroteo que siguen adelante problema de todo esto que el ejército la guarnición de Pekín era una guarnición muy compuesta por antiguos señores de la guerra antiguos milicianos soldados muy indisciplinados poco leales algunos a la república por tanto que hacían lo que les daba la gana y esto al final la cosa se va de madre se van sumando unidades y guarniciones al tiroteo y esto acaba en una batalla campal que afecta ya otras guarniciones ya no solo en Pekín sino cerca de Pekín y la cosa es imparable al final que ocurre que bueno Japón lanza una serie de ultimátums diciendo que paren los chinos no paran los chinos echan la culpa a los japoneses también también mandan un ultimátum que paren ellos tampoco obedecen Chiang Kai-shek quizá podía haber parado las cosas pero hizo unas declaraciones a la prensa quizá un poco desafortunadas que sentaron mal a los japoneses porque hay que decir que los japoneses estaban dispuestos a parar el tiroteo pero Chiang Kai-shek metió la gamba y llegó a decir una frase algo no recuerdo exactamente como era la frase pero como ceder una vez más en Pekín sería traicionar a toda la raza china adelante muchachos algo así fue a veces son después yo no quise apoyar que siguesen combatiendo pero lo dije como lo de Trump el Capitolio quizá aquí los chinos fueron más pasionales que los japoneses en este caso mira que a los japoneses les podemos culpar de millones de cosas pero en este caso creo quizá fueron un poquito más pasionales los chinos y metieron más la gamba a ellos que no tanto los nipones en este caso lo cual no justifica todo lo anterior pero bueno pero aún así pero en este caso es verdad metieron bastante la gamba la gota que colmó el vaso que ocurrió en Tunchou es una ciudad que está al norte de Pekín bueno es un pueblecito que tenía un pequeño un pequeño área digamos neutral que vivían residentes que vivían residentes japoneses entonces un grupo de nacionalistas del Kuomintang pues entran en esta área desprotegida que era un área de civiles y tiene lugar lo que se conoce como el pogromo de Tunchou que bueno son masacrados de una manera más salvaje con espadas dadado mutilaciones violaciones a mujeres japonesas y coreanas también pues se masacran unos 250 civiles japoneses claro en cuanto llegan una columna japonesa que llega horas después y ve esta masacre además antes de irse los chinos en un acto un poco imprudente pues cortaron las cabezas a los civiles y las pusieron en picas hay que ir en guerra contra China en guerra contra China claro ya era imposible ya la paz o sea las pocas esperanzas de paz que había quedan laminadas que ocurre pues que el ejército japonés entra de manera salvaje en el norte de China entra en Pekín de una manera sencilla de hecho conquista la capital a los pocos días de empezar la guerra entra en la antigua capital vamos pues la capital estaba en Nanking pero bueno la antigua milenaria había sido Pekín siempre o sea que en este momento era Nanking la capital sí en ese momento en la república fue Nanking durante toda la república Sun Yat-sen la pone en Nanking en el año 1924 la traslada a Nanking ese dato es importante porque ya se entiende después la famosa matanza de Nanking sí sí y bueno luego también cae Tianjin que estaba al lado son dos de las ciudades más grandes que hay en China Pekín y Tianjin y con esto cae pues toda toda lo que es la provincia de Hebei que es donde están estas dos grandes ciudades y a partir de aquí empieza una guerra relámpago del ejército japonés que bueno que va a arrollar a los chinos porque bueno el ejército chino que estaba en el norte la verdad era el peor preparado era el más desatendido perdón el ejército bueno el núcleo de la república estaba en el centro de China ¿por qué? porque allí está Shanghái está la capital de Nanking está la cuenca industrial del Yangtze de la ciudad de Wuhan de todo esto el núcleo del ejército republicano estaba allí el norte ¿para protegerlo de los comunistas? ¿eh? ¿estaría para protegerlo de los comunistas? no no era porque era el centro de la república era porque era el centro de la república el norte de la república lo veía más tradicional era el que siempre había sido más enemigo de los republicanos estaba más desatenido ojo había un ejército enorme en el norte pero la mayoría eran antiguos señores de la guerra que se habían vuelto republicanos entonces eran tropas de segunda fila eran tropas que a los pocos choques se desertaban tiraban las armas de hecho es que o sea es que sufre en ese verano es que tiene como 300.000 bajas en el norte del ejército chino hay embolsamientos enormes o sea vemos un poco como los alemanes en Barbarroja al principio que entran contra un ejército inútil o sea que se enfrentan un ejército soviético inútil pues aquí un poco pasa lo mismo de hecho el curioso socorren a los mongoles y consiguen enlazar con los mongoles que estaban luchando en el cinturón amarillo se unen al ejército mongol empiezan a avanzar reconquistan suyjuan entran ya en el desierto de Gobi en Minxia o sea hace una especie de Blitzkrieg toman la provincia de Shanshi que están ya tirando ya norte-centro o sea ya se van acercando peligrosamente al centro y luego la franja costera de Shandong o sea la franja costera de Shandong hay un ejército de 80.000 soldados que se rinden prácticamente sin oposición a los nuevos combates o sea se rinden y cae todo como un castillo de naipes o sea es un avance espectacular entre julio julio del 37 y enero del 38 o sea Japón hace un imperio en cinco meses hace un imperio en el norte de China gigantesco estoy poniendo ahora una imagen de como era en 1931 el mapa como fue en el 37 con la anexión de Manchuria y como fue en el 38 justo después de esta Blitzkrieg voy a poner YouTube en el móvil para ver los mapas que pones es que desde aquí no los puedo no, son el 1 los que tú me pasaste es los 3 pero es para orientarme más que por si tengo que decir algo respecto al mapa más que nada pues bueno eso prácticamente hay que decir que tienen una pequeña derrota que es casi como una escaramuza que es la batalla de Ping Xinjiang que bueno es la primera derrota japonesa durante este avance que que bueno Ping Xinjiang es un paso entre las montañas y hay una columna japonesa que se mete ahí y es emboscada por el ejército rojo chino de Mao Tse Tung la emboscada la tiende el general Sude y su subalterno el general Limbiao que bueno serán dos históricos comunes en la República Popular bueno quien dirige la batalla es Limbiao pero quien la proyecta sobre el mapa es Sude Sude era conocido como el Napoleón Rojo era para mí es de los mejores generales chinos que ha tenido el siglo XX es de los mejores generales chinos que ha proyectado el siglo XX es un general espectacular es un general que que ya se estrenó como cadete en la dinastía Qing manejando lanzas o sea entrenándose con espadas sin lanzas y luego 40 años después o 50 años después era el jefe del proyecto nuclear de la República Popular o sea dirigía bombas nucleares una cosa de pasar de la lanza a la bomba atómica o sea es un general la biografía de este tío es una cosa increíble es una cosa sorprendente pero bueno a lo que iba el caso es que esta columna es aniquilada en este paso tienen los japoneses sufren unas 3.000 bajas pierden 50 vehículos o sea pero bueno eso simplemente les retrasó unos días al final acabaron tomando el paso les retrasó unos días lo que digo es curioso a nivel propaganda porque lleva Chang Geishe 7 años enfrentándose a los japoneses no tiene ninguna victoria va Mao el primer combate que tiene contra los japoneses y les derrota o sea eso de cara a la propaganda diciendo los comunistas somos los más somos los primeros en pensar a los japoneses bueno fue una escaramuza una trampa en las montañas no fue ninguna victoria operacional pero bueno para la policía vale para la policía vale y y bueno esto sería pues la guerra en el norte de China al mismo tiempo que tiene lugar esto va a desarrollarse otra batalla en el centro y nuevamente en Shanghái otra vez y es una batalla que además va a idear Chang Geishe que es un frente que va a abrir va a abrir Chang Geishe porque Japón no tiene interés la verdad y diciendo bueno en el norte nos van a dar una paliza pero yo que tengo mis mejores unidades aquí en el en el centro a las más entrenadas las mejor equipadas en el centro había tres divisiones muy importantes que eran la 36 la 87 y la 88 que estaban dirigidas por oficiales alemanes de la Wehrmacht tenían armamento alemán vehículos blindados STFQ bombarderos de la Luftwaffe como el Genkel 111 y muchos soldados aparecen con el famoso casco alemán ¿no? el Estado sí todos iban con el casco alemán el casco alemán fusiles Mauser las Stier Grenat estas de palo las cartofen estas que las llaman iban todas dirigidas además por oficiales alemanes de hecho hay oficiales alemanes que lucharon dispararon contra contra los japoneses esto es curioso ahí llegaron a enfrentarse a los japoneses si no recuerdo mal el hijo de ahí ahí no estuvo en Alemania como oficial sí sí Changwee Kuo Changwee Kuo estuvo en Alemania y de hecho participó en el Amst Club él llegó a ser comandante de tanque no recuerdo si de Panzer 3 o 4 llegó a ser comandante de Panzer estadísticamente sería el 3 perdón sería el 3 estadísticamente sí el 3 porque no el 4 no estaba claro el 38 creo que fue Panzer 3 si no me equivoco o el 2 porque mucha gente es que era un Panzer de los primeros no estaba ni el 3 ni el 4 es que era un Panzer era un Panzer ya está pero no debía ser el 1 o el 2 de hecho hay una foto abriéndose la escotilla pero solo se ve la escotilla no se ve hay una foto que se ve la escotilla pero no recuerdo qué tipo es no pero es verdad principios del 38 no puede ser el 3 y el 4 tienes toda la razón te voy a poner esa foto ya voy a poner la foto para que lo vea la gente la relación interesante que había entre la China nacionalista y sí sí bueno eso había para un programa aparte pero es que es muy interesante pero sí y bueno el caso es que como iba diciendo pues bueno tenía las mejores unidades entrenadas entonces llega a la conclusión dice con todo este pedazo de ejército que tengo aquí y esta superioridad material tienen veteranía mis tropas están motivadas pues bueno le puedo arrebatar los pequeños dominios que tiene Japón en Shangai los barrios de Hongkou y Yangshu y esto es lo que hace él abre este nuevo escenario pensando que va a triunfar pero va a cosechar un desastre monumental y por qué digo esto porque bueno manda en primer lugar lo primero que hace es mandar a la fuerza aérea china que envía encima aviones malísimos Northrop de estos norteamericanos viejos malísimos que van a bombardear los barrios japoneses y van y ni una sola bomba cae en el barrio japonés ya de por sí digamos los daños colaterales en esa época eran abundantes no pero esto puede criminal o sea es decir fallar un barrio o sea fallar un barrio es difícil o sea yo entiendo que puedas fallar yo que sé un edificio que quiera bombardear un edificio le des al lado o ves unas calles más allá se entiende pero que tú veas un barrio Shanghai de varios kilómetros cuadrados que tiene cada barrio y que caiga en la otra punta de la ciudad pues no sé no seas piloto dedicarte no sé a vender coles en el mercado no sé pues eso es lo que pasó que enviaron a los aviones ninguno cayó en el barrio de Yangshupu cayeron unos en el barrio del Pudong chino de la zona neutral y luego lo peor de todos el resto cayeron en las delegaciones internacionales muriendo varios ciudadanos estadounidenses británicos y claro y un escándalo internacional en un acontecimiento que fue conocido como el sábado negro y ¿qué pasó? multitud de críticas a Japón obviamente a Japón perdón a China China tuvo que pedir disculpas y bueno Chiang Kai-shek pensó que dice bueno hemos hecho el ridículo pero bueno cuando enviamos a todo nuestro ejército por tierra los vamos a machacar a los pocos a los pocos soldados japoneses es el sábado sangriento ¿no? sí sábado sangriento murieron dos mil personas en el bombardeo hay una foto hay una foto que no sé si ponerla porque tengo miedo que me censure todo el vídeo que es la de un niño llorando una fotografía de HS1 está llorando en la estación no me voy a poner porque tengo miedo que me censuren el vídeo y es el impacto porque es una estación que no sería en el barrio japonés lo más seguro de todas formas ese niño no es de este bombardeo ese ya va a ser posterior porque cuando la aviación japonesa bombardeé las zonas chinas de Shanghai en los tres meses posteriores y eso es de una estación que bombardeó la aviación japonesa y murió vale vale entonces el sábado negro es una cosa del sábado sangriento otra claro una es el sábado sangriento que es la de la aviación japonesa y otras del sábado negro yo la que tengo encontrado es la que yo tenía el sábado sangriento sí de todos los que murieron millares de civiles por los bombardeos duró tres meses la batalla y bueno el ejército lo que cuento el ejército chino intenta acceder a los barrios japoneses es una masacre porque los japoneses que eran muy pocos defensores eran básicamente infantería naval de hecho las fotos que hay ves marineros ves marineros con fusiles ametrallador pero bueno es infantería naval pero claro muy bien preparados muy bien atrincherados a medida que cruzan los puentes los chinos son despedazados entre las calles entre las barricadas masacrados también y nada ni siquiera las tropas veteranas hay un momento que carga la 37 división de infantería que es la germanizada que carga por el muelle por Janshubu consiguen traspasar la primera barricada japonesa llegan un momento a entrar dentro pero bueno los japoneses tenían anclado al crucero Isumo en el río Juampu que es donde está la bahía y bueno quedan triturados por los cañones navales del Isumo esta división que la mitad eran uigures de la zona de Xinjiang esta división eran todos de la provincia de Xinjiang y bueno después de una semana de ataques chinos que hay momentos que consiguen llegar incluso hay un momento que consiguen alcanzar hasta el cuartel general los chinos abriéndose paso entre los edificios rompiendo las paredes con mazas para acceder de una habitación a otra es una batalla urbana terrible pero bueno consiguen llegar al cuartel general japonés pero ahí ya fracasan ahí ya ya quedan desgastadísimos los chinos retroceden al punto de partida y que ocurre que desde el mar los japoneses van enviando refuerzos a los muelles que van desembarcando y claro van siendo más en número cada vez los japoneses y van presionando a los chinos y a partir de aquí empieza una batalla urbana que va a durar tres meses pues entre edificaciones viviendas apartamentos hay que pensar que Shanghai tenía rascacielos en aquel momento era una de las pocas ciudades del mundo con rascacielos o sea fue una batalla súper sangrienta de hecho es la segunda batalla urbana más sangrienta de la historia por delante de esta está Stalingrado es la única que tiene por delante que la supera es Stalingrado en segundo puesto iría a Shanghai en tercer puesto iría a Manila en 1945 sí que la batalla de Manila es una desconocida sí es una desconocida pero a nivel urbano es la tercera más sangrienta sería en la historia y bueno los japoneses a partir de entonces van pues salen de la zona suya de sus dominios y van conquistando la zona china qué ocurre que los japoneses durante esos meses pues bueno movilizan ya en Japón se declara la movilización general de la población porque están en guerra con China y ya hay divisiones que se preparan para intervenir en el continente y qué hace Japón pues desembarca en la provincia de Jiangxi hace dos desembarcos el primero al norte bueno en el norte de la ciudad de Shanghái es decir en la zona del río Yangtze a las afueras en una zona pantanosa que desembarcan tres divisiones y una brigada taiwanesa y luego en el sur unos meses más tarde en la bahía de Huangpu desembarcan pues otras creo que son dos divisiones más que luego se están ampliando y lo que hacen es una pinza para coger a la ciudad en una pinza en dos claro los chinos tienen que decretar la evacuación y se quedan un grupo de soldados resistiendo en unos en un en el primer centro comercial que hubo en China que son los almacenes Xi'an bueno como el estado que también hubo una batalla en uno de los todavía no se habían abierto estaban a punto de inaugurarse esto es curioso había sido diseñado por un arquitecto húngaro el empresario no recuerdo el empresario no sé si era checo el empresario no recuerdo pero bueno no le dio tiempo a abrirlo perdón el estropeado en el negocio si no si no le dio tiempo a abrirlo porque estalló vamos estalló la guerra hice un grupo de 400 chinos de la 80 ahora no recuerdo si era la 88 la 87 división de infantería una de las germanizadas vamos pues bueno se atrincheró en el edificio para cubrir la retirada durante unos cuantos días y bueno fue como aquí un poco la alcázar de Toledo pero con chinos vamos o sea pues se hicieron fuertes en el edificio en las ventanas y repelieron a estos 400 hombres repelieron a más de 10.000 soldados japoneses durante varios días aparte hubo unas acciones heroicas increíbles hubo los japoneses llegaron a estar tan desesperados que fueron planchas de acero se las pusieron a las espaldas como escudos para que las balas las balas rebotasen y poder acercarse a las puertas del edificio cuando uno de los chinos vio esto que las balas eran inmunes a las balas cogió una granada estas de palo alemana se tiró desde un piso desde la ventana en plan placaje con la granada y se inmoló debajo de los textos japoneses los mató a todos o sea hubo unas acciones heroicas hubo un momento que se pensó que los almacenes habían sido ocupados porque se quedaron sin contacto con radio por el exterior entonces una niña china de los boy scouts de la zona neutral que era que era una nacionalista o una estudiante pero muy idealista pues cogió la bandera china que tenía en su habitación se la guardó se echó al río cruzó primero sorteó a las tropas británicas porque de la zona neutral que no dejaban pasar esquivó a las tropas británicas se arrojó al río luego esquivó a las tropas japonesas y entró en el edificio por la alcantarilla y fue hasta el capitán de la guarnición del edificio y le entregó la bandera para que la pusiera en lo alto y que siguieran diciendo que los almacenes que Shanghái seguía siendo chino que ahí estaba la bandera entonces hicieron la bandera y todo el mundo vio que no se habían rendido que seguían resistiendo hubo la verdad unas acciones muy muy heroicas al final ya gracias a eso consiguieron muchas divisiones escapar del cerco gracias a esta resistencia y bueno estos hombres pues se llegó a un pacto y quedaron internados en la zona neutral los supervivientes se llegó a un acuerdo fueron desarmados por las autoridades europeas y bueno y ahí se quedaron internados yo me imagino la situación de los europeos en un barrio que en teoría no estaba en combates debe ser una situación bastante compleja ¿no? la ciudad porque son muchos meses de combate aunque vale yo estoy en mi barrio en mi delegación a ver había de todo hay gente que la abandonó porque de vez en cuando caían bombas un proyectil mal disparado hubo víctimas mortales durante pero bueno siempre era por por errores hombre la mayoría supongo pues tendrían miedo estaban sonaban las alarmas antiaéreas cada dos por tres a los refugios y bueno y luego había otros que se lo tomaban como si eso fuera una broma porque luego es verdad había muchos pues los típicos que iban a la zona fronteriza o un domingo se ponían la mesa la maca el champán el cóctel a ver los combates bueno como en la guerra de secesión de Estados Unidos ¿no? los que iban a ver los combates el sábado hoy que vais a ver vamos a ver cómo combaten de hecho había oficiales británicos que se traían a a las damas de alta clase pues para contemplar los combates oye tú copina ¿dónde crees que saltará la bomba el avión ahora? oh sí oh traen el champán por favor o sea sí lo típico ay qué pena yo que tenía ganas de comprar en los grandes almacenes esos de hecho había un campo de golf y es muy curioso no se llegó a cerrar el campo de golf que estaba el río había un afluente del río juampu que se paraba con la zona de combates y tenías el campo de golf que estaban pues oficiales de los ejércitos europeos y empresarios ahí jugando y haciendo negocios y al lado tiroteos y jugando al golf ahí se lo tomaban con filosofía claro no sí sí he buscado y se encuentro alguna foto del campo de golf sí no es una cosa una cosa curiosa tengo por ahí un libro que narra muy bien también por aquí lo voy a mostrar es un libro que está muy bien a ver lo tengo este es un libro sobre la verdad es muy buenísimo con muchas anécdotas es este sanga en 1937 está traducido a un montón de idiomas y no sé por qué al español me da mucha rabia que no esté este libro traducido al español habrá que hablar con una editorial que él es Stalingrado del Janssen sanga en 1937 el Stalingrado del Janssen tengo una foto aquí que acabo de encontrar la vas a ver dentro de un minuto a ver si la pude descargar que me recuerda a una escena que también se ve en la guerra civil española las trincheras con sillas la gente sentada en silla y disparando por la trinchera algo que siempre me llamó la atención en la guerra civil española y aquí también hay pues bueno ya de Shanghái poco más que decir la cosa acabó mal porque muchas tropas aún así fueron embolsadas la ciudad esto es muy curioso fue conquistada el 11 de noviembre de 1937 justo y se hizo la bandera japonesa justo cuando estaba terminando la melodía a los caídos por la primera guerra mundial porque se estaba conmemorando el armisticio era 11 de noviembre otra de las curiosidades de esta batalla o sea mientras estaba la banda británica en la calle Victoria que da el puerto que da digamos a los muelles hay un monumento de hecho a los caídos a la primera guerra mundial yo lo visité cuando estuve allí sigue ese monumento ahí y bueno estaba sonando la melodía se hizo la bandera japonesa en ese momento fue una cosa simbólica y bueno decir que fue un desastre para el ejército chino tuvo más de 350.000 bajas 350.000 350.000 sí unas 350.000 en la batalla solo de Shanghai en esta batalla solo solo me estaba no digo para que la gente vea las cifras de las que estamos hablando que son cifras de locura es decir la batalla urbana 350.000 hay otras que las bajan a 250 y otras que las suben a más de 400 yo me quedo con una intermedia no está bien si sí pero medio justo bajas entre muertos heridos desaparecidos muchos prisioneros también hay y luego los japoneses tienen 56.000 bajas casi 20.000 muertos o sea es una barbaridad o sea fue un infierno urbano una cosa urbana un desastre para el Kuomintang es un desastre porque está Shanghai luego el resto que hay es de Shanghai hasta la capital que es Nanking de hecho está en la misma provincia es en prácticamente línea recta son unos 295 kilómetros si no mal recuerdo y son son ciudades pequeñas y pueblos prácticamente y una llanura y eso con un ejército que ha sufrido 350.000 bajas en retirada maltrecho con el material abandonándolo pues las cosas no pintaban nada bien no entonces lo que hacen los mandos japoneses una vez concluye la batalla preguntan bueno se ponen en contacto a Shanghai pues para tener una negociación y poner fin a la guerra Shanghai pese a que está en sus horas más bajas hace un poco como Churchill dice que ni hablar que esta guerra solo la cuando se retiren de toda China entonces habla hablará con los japoneses de la paz si no que vengan a la capital y los japoneses es lo que hacen van hacia la capital que tardan unas semanas en llegar tardan un mes más o menos en llegar antes de avanzar hacia digamos hacia nanjing hubo refuerzos llegaron de Japón ya para este avance aparte de los que estaban luchando la CIA si si ya llegan llegan varios tienen aparte la flota en el yance una flota considerable el apoyo del portaaviones a Kali está ya en el yance prácticamente en la retirada los bombardeos de acoso que sufren los chinos son de la Kali la puerta embarcada de la Kali y si traen varias divisiones no recuerdo el número de divisiones pero ya son bastante de hecho es que se va ir ampliando durante los meses y años siguientes o sea va a irse ampliando eso a millones de tropas japonesas y taiwanesas también participan muchos taiwaneses en esta en esta campaña que era colonia suya de hecho de las mejores unidades es la brigada taiwanesa de las mejores unidades que hay ahí es curioso una unidad que no tenía japoneses sus filas es de las de las que mejor comportamiento a nivel el operativo tienen durante la campaña bastante llamativo de hecho tenéis un libro de hace tiempo si no recuerdo mal que es de las tropas colaboracionistas o ejércitos colaboracionistas sí pero no poco los taiwaneses no toco porque era colonia no era colaboracionista es una colonia esto forma parte Corea Corea Taiwán y Micronesia no las abordé por eso porque teóricamente técnicamente eran ciudadanos japoneses pero ya dar a conocer tu libro que sea algo del dragón que me acuerdo ese justo pues tenemos ya este avance hacia Shanghai es un avance rápido fácil o hay algún a ver no es lento pero les lleva un mes porque como he dicho es un llano el único obstáculo de lo que hay es un lago que se llama el lago Tai pero bueno no se puede bordear tampoco tiene más de hecho yo he recorrido esa zona en tren y no hay nada o sea es un llano ves edificios pero construidos ahora lo que hay muchas edificaciones de ahora pero no en aquella época debía ser eso ya no sin más problema que es muy arcilloso el suelo y que hubo unas lluvias tremendas y lo convirtieron en un logazal entonces se retrasó el avance básicamente por esto se retrasó un mes pero por una cuestión logística no porque los chinos resistieran por una cuestión logística una vez llegaron a la ciudad sí que tuvieron que limbrar los japoneses un combate de hecho tomar Nanking les va a costar más de 3.000 muertos y 10.000 heridos o sea va a ser un poco complicado van a alcanzar Nanking atacando el monte púrpura que es donde está el mausoleo de Sun Yat-sen que es impresionante ese mausoleo yo para mí de los de así mausoleos junto con el valle de los caídos aquí en España es de los más impresionantes a base de que tengo aquí una foto de un avión que pasa sí, sí pasa un avión de hecho hay un cuando hay un en un trozo del mausoleo a la mitad hay un arco y en el arco cuando yo estuve hay un en la esquina está la piedra como sombreada y es porque esa zona es construida nueva porque cayó una bomba japonesa y no tuvieron que reconstruir como es el mausoleo para poner una foto más cercana el nombre el mausoleo de el monte púrpura el monte púrpura a ti te parece muy fácil pero a mí no lo escribo en el no, no no, no el monte púrpura eso sí llegó así Sun Yat-sen está llegado es lo escrito es que no no lo controlo pero tengo ya aquí es la montaña púrpura una foto sí es impresionante las fotos parece pequeño pero cuando una persona está ahí es diminuta o sea eso es una cosa espectacular bueno el caso es que tomaron el monte púrpura que es un monte que yo también me pasé muy bien lo recorrí muy bien a pie y es una montaña bastante empinada en la ladera alta y toda cañas de bambú o sea hay cañas no puedes avanzar unos pocos metros y tienes que ir apartando el bambú o sea debió ser complicado tomar esa montaña les costó a los japoneses bueno tomaron esa montaña ya pudieron emplazar a la artillería con la que bombardear Nanking de hecho Nanking recibió antes de ser tomada 56 bombardeos de la aviación japonesa o sea hubo bastantes víctimas civiles por los ataques aéreos de hecho en uno de estos ataques bueno se han hundido varios barcos con civiles uno de ellos es hundida una una callonera el ah se me ha ido el nombre ahora el vaya Panay o sea se me ha ido el nombre un momento bueno da igual es una callonera norteamericana que es hundida y bueno mueren tres marineros estadounidenses un periodista italiano y bueno y estado Roosevelt se enfada mucho con Japón pero bueno Japón de ser bolsa el dinero para pagarle la cañonera y pagar a los familiares de de las víctimas tengo una foto de la cañonera el yus Panay si el Panay es que no me venía el nombre es que luego hay otra cañonera que es Padang y confundo los nombres normal Padang Panay y si fuesen Río Ebro y yo que sé y Numancia era más fácil era una cañonera nuestra española no sé si lo sabías vale sí espera a ver si es una que tengo yo espera hice un artículo hace tiempo de un barco español que acabó en China espera lo busco después era española que se la quedó Estados Unidos después de la guerra de sí 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 y lo vi arte del destino la unieron la unieron los japoneses en una curiosidad es que es que Estados Unidos tenía cuatro cañoneros de origen español en el río ya no se tenía cuatro el cañonero el cano que los como se llamó al final el juz el cano no se llamó el juz el cano vale vale ahí tienes uno más otra curiosidad sabía que era española pero el nombre no lo conocía ahí hay uno el juz Isabel el juz Villalobos y el juz el cano sí sí ya está el jansen las tres voy a poner la foto para que la vea la gente esto está en Beluga de hecho hay una película que es el jansen llama ese justo es este que la cañonera tenían ese tipo de cañoneras los norteamericanos y está inspirada en una cañonera española sí sí es esta efectivamente pues tenemos Nanking por desgracia aparte de los combates digamos para la toma de la ciudad y lo que acabas de comentar los bombardeos es más conocida por lo que vino después claro la ciudad es tomada el día 13 después de un asalto a las murallas que por cierto es un asalto a lo medieval con escalas de bambú o sea tienden escalas de bambú y suben la muralla los japoneses yo estuve en la muralla que pedazo de muralla que salta de narices y digo anda el guapo que tuvo que subir por aquí madre mía yo me negaría a subir con el vértigo que tengo y encima si te están disparando con todo pero bueno el caso es que subieron en dos puertas de la muralla entraron por dos puertas y bueno entraron el 13 y entonces aquí se tiene lugar la famosa masacre de de Rankin que bueno que la verdad fue una cosa desde mi punto de vista planificada porque más que nada por el modus operandi precisamente primero porque el general Iwane Matsui que era el comandante justo el día antes de caer en Rankin se puso enfermo de malaria y lo trasladaron al hospital de Shanghái pero él había dado órdenes a sus soldados de respetar a la población civil a los prisioneros de guerra y a las propiedades ¿qué pasó? que como sustituto pusieron al príncipe Asaka que por cierto era familiar de Hirohito el típico inesto que se pone al mando de algo inepto yo no sé quién gente habría detrás de él la verdad porque no está muy esclarecido exactamente quién hubo detrás de todo esto el mayor culpable que se le pasa a Saka pero yo creo que alguien más habría de haber quizá gente del sector militarista del gobierno no lo sé pero bueno el caso es que se pone a Saka y y emite una contraorden y es una contraorden además que se hace en unos sobres que se envía a todos los mandos por encima del rango de teniente es decir tenientes capitanes comandantes tenientes coroneles coroneles generales se envía a todos estos y se dice que se ejecute inmediatamente a todos los prisioneros de guerra y a continuación que destruya el sobre o sea es una prueba o sea porque dicen que esto fue un acto espontáneo o sea si dices mandas esta orden y luego orden dices que destruyas el sobre pues yo yo aquí entiendo planificación no sé que esto no es una planificación que baje pero bueno es evidente entonces que hace eso pues se cogen a todos los prisioneros de guerra bueno los matan de muchas maneras horribles pero bueno la inmensa mayoría el 95% mueren ametrallados en el río que hay un montón de fotos que no voy a poner porque si no ya esto conoce ya de cuerpos además se los llevan maniatados se los dice que se los va a llevar a una isla que hay cercana y bueno se los ametralla en la orilla de una manera salvaje en 24 horas se ejecuta a más de 30.000 soldados que se dice un poco a 30.000 soldados que se han rendido hecho esto una vez ya han sido eliminados la gente que sabe portar un armas jóvenes la mayoría de soldados que son jóvenes varones fornidos que pueden defender a los ciudadanos pues bueno una vez que ya se ha eliminado esto ya se va hacia la población indefensa que no tiene a nadie que la defienda porque ojo también se ejecuta la policía aparte de esto a los cuerpos de bomberos se ejecuta a todo el que pueda defender mínimamente a la población y esto se hace el día 13 de diciembre el día 14 empieza ya entran por las calles de la ciudad a sangre y fuego entran en camiones disparando a la gente que pase por la calle con ametralladoras de una manera incoherente y ya a partir del 15 empieza el horror casa por casa ir matando violando torturando es terrible es una cosa terrible que esto fue encrechendo lo normal suele ser que una ciudad es cuando se hace la barbaridad y se va decreciendo aquí fue al revés no 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 por eso yo digo que hay una planificación lo que el motivo motivos pues se pueden alegar muchos porque no existe una motivación por gan no puedes hacer como yo que sé en el holocausto que evidentemente puedes ver la motivación pero aquí el odio también pero lo único que se conserva es un sobre de estos que te he dicho y ya está pero no no existe una orden no se ha encontrado en el ejército japonés porque esto o sea y es curioso cuando se recupera de su enfermedad se recupera de su enfermedad y regresa a Nanking tarda como le hacen un desfile en una calle yo estuve en la calle que hay un arco y bueno estuve ahí porque es que hice una investigación todos los puntos de Nanking me recorrí todos los puntos donde hubo algo interesante no todos evidentemente pero donde hubo algo interesante y bueno hace un desfile que pasa de la caballo y y bueno y detrás las tropas de su ejército y eso y es verdad si ven las fotos está todo muy limpito muy ordenado y es porque todo lo han intentado ocultar y es muy curioso termina el desfile y llama a sus mandos a puerta cerrada ya no está el Príncipe Asaca ya se ha ido y dice bueno me vais a contar que está pasando porque veo muchas excusas cada vez que os pregunto algo me respondéis de forma incoherente parece que queréis ocultar algo aquí todo el mundo y no no me entero que qué narices está pasando aquí ya se derruman y cuentan todo lo lo que ha pasado que han que han hecho esta masacre y que ellos mismos han intentado poner orden a partir del 14 del 16 17 de diciembre y que han necesitado semanas para poner orden y bueno y al final ya había periodistas por la zona que empiezan a informar hay John McGee un médico que consigue hacer fotos y logra que la cámara sortea todos los controles de seguridad llegue a a zona neutral y de ahí a occidente y bueno la revista publica artículos varias revistas y bueno el escándalo salta a nivel internacional hay una condena enérgica a Japón por esto y bueno quizá esto es un punto de inflexión porque después de de lo sucedido aquí el pueblo chino llega a la conclusión de que ahora sí que no puede rendirse la lucha a muerte es que a veces es una lucha a vida o muerte que aquí o o Japón abandona el último centímetro de su patria o morimos todos o sea no hay más y ojo China era una ciudad era un país que hasta incluso antes de entrar los japoneses en Nanking había muchas divisiones en el tanto en el en la misma república como en la población china había mucho o sea había muchas divisiones ya no solo nacionalistas comunistas unos querían negociar otros diciendo bueno pues podemos crear otro estado no no aquí no también había los señores de la guerra con sus intereses que todavía había pero aquí no a partir de ahí lo que hay es que todos van a una aquí nos unimos todos a una hasta el final y no hay tu día aquí no hay más aquí digamos que a lo mejor lo que querían que era es que en la política de esta de error que es una táctica militar o estrategia militar tan antigua como el ser humano a veces lleva que en la siguiente batalla se rindan a la primera para evitar la masacre pero otras veces produce el efecto contrario que es este caso es decir que la gente resista hasta la última gota de sangre porque saben que si son derrotados no va a haber piedad entonces al final esto generó esa segunda opción y también el problema es que no sabemos las motivaciones de Japón a ver yo creo que Japón si hubiera sabido que esto iba a unir al pueblo chino cien por cien no hubiera cometido este error Japón es que no se sabe muy bien a ver porque hasta entonces no se habían cometido crímenes de guerra a ver había habido algún crimen de guerra aislado también lo habían hecho los chinos pero bueno entraba dentro de la normalidad de una guerra o sea pero esto no esto fue es que hablamos trescientas mil víctimas mortales o sea hablamos trescientas mil personas asesinadas y violaciones no también muchas violaciones porque ochenta mil violaciones ochenta mil y luego no es eso tampoco voy a esto ya quien quiera que lea en mi libro pero o sea unas muertes tan agónicas y tan espantosas que unos tormentos que tuvieron que soportar las víctimas hasta hasta su último aliento de vida en algunos casos unas torturas tan horribles que dices madre mía o sea lógico que el pueblo se te una para echar echar a un invasor pero claro lo que es no se sabe la motivación yo no puedo decir lo hicieron los japoneses por esto hay muchas teorías primero el busido que consideran que un enemigo rendido o sea merece el máximo desprecio pero pero jolines pero es que habían luchado habían luchado en otras ocasiones contra los chinos en los años anteriores habían hecho prisioneros alguna vez había habido alguna ejecución es verdad pero bueno se habían respetado la mayoría de las veces una otra explicación es que bueno damos lo que has dicho tú un escarmiento para que los chinos se asusten y pidan la paz pero bueno otra razón es que ya ellos los japoneses se pensaban que la guerra estaba acabada han tomado la capital la guerra está terminada vamos hacemos como la gran media botín que cada uno coja su botín y masacramos aquí a todos parece más el derecho a sangre y fuego cuando no se rendían a tomar la muralla no claro y había que entrar dentro pues había derecho al saqueo esa es una otra explicación es que los japoneses venían de una experiencia bastante caliente venían de la batalla de shanghai habían tenido 20.000 muertos esto nunca se había visto por lo menos en la historia reciente de japón no se había visto esto de tener una batalla de 20.000 muertos o más de 20.000 que no fueron es que no me recuerdo la cibera muertos japoneses veintipico mil ahora no recuerdo pero bueno una cosa así y cincuenta y pico mil y más luego los treinta mil heridos o sea fueron 55.000 bajas de shanghai dejó japonesa una cosa así fue una bestialidad entonces venían muy calentitos y un poco incontrolables y luego he vivido un historiador moderno que lo ha chacado al clima que esto me dejó un poco desconcertado no está ni nada de esto no y voy a explicar por qué por qué aparte yo cuando fui a Nanking era invierno qué frío qué frío pasé esa zona incluso Pekín y tal hace frío pues pasó un efecto climático muy raro aquel año aquella navidad aquel diciembre que fue un invierno muy muy suave o sea era un invierno de mediano como si fuera otoño o sea llegó era diciembre y fue como si fuera otoño ahí se ve sol y los soldados van bastante claro y por qué porque fue en el año el año 37 fue un año muy curioso a nivel climático porque en Europa pasó lo contrario en Europa por ejemplo en las zonas más del sur de Europa que debían ser inviernos inviernos suaves fueron inviernos realmente fríos un ejemplo el invierno más frío del siglo XX se registró justamente en la batalla de Teruel no sé si los habías puesto del año 1937 porque la batalla de Teruel sucedió al mismo tiempo que la masacre de Nanking cronológicamente entonces mientras en España aquí murieron los combatientes de un frío atroz en China hacía un invierno la verdad cálido se invirtieron un poco el calor hay un estudio climático que lo estuve leyendo de esto tanto tanto lo relacionado con la batalla de Teruel como lo de Nanking y es curioso y qué quiere decir esto que en una circunstancia normal los soldados japoneses en cuanto hubieran tomado la ciudad se hubieran cobijado hubieran estado cobijado qué pasa que como se estaba bien tenían ganas de borrachera y eso pues fiesta por la ciudad fiesta por la ciudad y el pueblo es mi botín o sea tú no tienes necesidad de estar cobijado protegiéndote del frío porque no hace frío o si hace frío es un razonamiento cierto es decir hay más fiestas en verano que en invierno yo mi opinión creo que es un poco de todo todo esto que hemos dicho juntado y algo más que es algo que también leí en los libros y al final de tantas cosas que ya no sé es el tema del supremacismo japonés se crean superiores al resto de pueblos asiáticos también pero es que no sé eso es complicado no lo digo la mezcla tenía un supremacismo como los alemanes con lo frente a los eslavos igual que tenían que tener un papel inferior en el destino del mundo los eslavos no merecían morir pero merecían tener un papel inferior porque ellos eran en Europa la raza superior y esto es lo mismo la raza superior en Asia luego no siempre lo aplicaron pero bueno hay una pregunta derecha que tiene que ver justo con eso que estamos hablando yo creo que más o menos lo vamos viendo es el tema de si por esta masacre y bueno la guerra en sí existe un resquemor o cierto odio los chinos a los japoneses de hecho hay polémicas cada dos por tres sobre todo Japón por los libros de texto de los colegios luego en Japón hay que decir una cosa que la versión oficial es que la masacre de Nanking no tuvo lugar y claro esto causa yo digo yo estuve a ver yo visité una de las fosas comunes se llama la fosa de los 10.000 cadáveres el nombre está mal porque cuando le pusieron el nombre todavía seguían saliendo cadáveres ahora mismo llevan desenterrados más de 13.000 cuerpos y bueno y parte de esa cosa yo vi parte de esa fosa común se puede visitar en dos partes hay una zona tienen 20 cadáveres y en otra tienen creo que eran 95 si no recuerdo mal unos 95 cadáveres y están tal cual a medio desenterrar tal cual en la pose en el que los mataron y bueno vi todo y fue un para mí así de las experiencias que hasta el día que me muera no la voy a olvidar de ver gente los cuerpos de gente asesinada tirada ahí a medio tirar en la tierra y especialmente los niños o sea los niños yo que acababa de tener un hijo justamente al poco poco antes de visita de esta tumba no sé si porque era recientemente padre en ese momento eso ayuda eso ayuda me afectó ver un bebé tirado la madre a unos pocos metros y saber que son seres humanos de verdad que los estoy viendo ahí mirándole a las cuencas vacías de los cráneos fue una experiencia una niña recuerdo también de unos 6 años es una cosa ahí está o sea no y que lo quiera negar es porque no hay más ciego que el que no quiere ver ahí está yo siempre invito a ir a esto es igual que todo yo cuando estuve en Auschwitz y tal y a lo mejor aunque no se vea nada el tracto lo tenéis ahí y de hecho por ejemplo es algo que en Polonia se hacía ir a los niños para que nunca dudasen de eso quizá esto es un poco fuerte quien va este mausoleo no todo el mundo lo soporta porque es verdad uno puede ir a un campo de concentración pero no ve los cadáveres ahí porque ya los retiraron pero en la cultura china que tienen la cultura budista taoísta eso refleja como una eso es otra cultura no pasa nada si se enseñan los cuerpos de una persona asesinada es como una prueba es entonces a un europeo quizá le choque que vaya allí a ver a lo mejor va a ver el museo este y no sabe que hay una fosa común ahí que se va a encontrar con una fosa común yo lo sabía evidentemente quise ir yo ya porque yo fui precisamente a documentarme de hecho me trataron súper bien las autoridades porque bueno yo ya me puse en contacto con ellos además me revelaron una historia que saqué en exclusiva en este libro en el libro que yo recomiendo que es la historia del último policía de Nanking que bueno me la revelaron las autoridades del memorial y me atendió una funcionaria Alice que bueno gracias a ella también el libro la calidad ha sido mucho mejor de todo lo que historias que si no sin la ayuda del memorial no hubiera podido no hubiera podido como se llama el memorial porque estoy buscando memorial a los héroes memorial que es memorial masacre o memorial a las víctimas de la masacre de Nanking en español de hecho es el único el único sitio donde se puede ver una fosa común de la segunda guerra mundial es en Nanking y en Higginsian que está en Manchuria que hubo ahí una matanza mucho menor creo que fueron 200 una cosa así y hay una fosa que también se puede ver ahí yo no estuve no fui ahí pero son las dos únicas que hay en el mundo en occidente esto es impensable en occidente no pondríamos los cuerpos a la vista pero bueno la cultura asiática es otra historia si se ve si como si te hubiesen fosilizado si si no además cuando estás ahí yo advierto si alguien va que va a ver las heridas en los huesos o sea de bala de bayoneta va a ver las miedas o sea yo aviso por si hay gente sensible y va a ver ese memorial que hay gente que no se tiene que salir o sea literalmente se tiene que salir pero si es pues más o menos vimos lo que ya gente preguntó lo primero de tal si vamos a hablar de Nanking y de la relación digamos de China y Japón por esto y bueno sabemos que es difícil incluso bueno difícil a día de hoy más por bueno porque se está cambiando las tortas ahora China es más potencia a lo mejor que Japón y puede que algún día se esperemos que no lo veamos pero cambien las tortas y bueno pues nada siguiendo en línea llegaríamos al año ya 1938 que que aquí ya empieza a dejarse entrever los efectos de la masacre de Nanking porque bueno el ejército japonés al ver que Chang'e-seng no negocia después de ese discurso llamando a todo el pueblo a las armas más la movilización una movilización general guerra total o sea ya ve que la paz es imposible que va a tener que derrotar a los chinos y ya posiblemente muchos empiecen a ver que aunque han conseguido victorias hasta ese momento la guerra va a ser larga y se pueden meter en problemas y y y aquí va a venir el primer problema porque hemos dicho que China tiene dos zonas la norte la ofensiva que ha hecho en el norte que ha sido una blitzkrieg impresionante más la del centro que con la caída de Nanking pues bueno se han hecho con la provincia de Giams pero todavía queda mucha China ahora tienen que unir las dos zonas porque el frente norte y el central están separados entonces tienen que unir las dos zonas y hay un punto intermedio que es la una ciudad que se llama Tayershuang vale que eso está en la provincia de Hangzhou sí de Hangzhou con Shandong cerca de Shandong está casi casi sí sí está cerca de Shandong con Shandong y bueno empieza la ofensiva desde el desde el sur y bueno aquí va a entrar en escena un tipo que se llama Lison Gren que es un general del Kuomintang es excelente y bueno y hace una estrategia muy inteligente en vez de salir a campo abierto y retarles como habían hecho hasta entonces lo que hace es ir retrasándoles buscar puntos fuertes varias ciudades como Benpu o ríos o bosques ir retrasando a los japoneses y retirarse gradualmente gradualmente y mientras va fortificando la ciudad va haciendo esto va desgastando a los japoneses aparte emplea el ejército chino ha sufrido un varapalo enorme pero con esto emplea las últimas unidades buenas que le quedaban las germanizadas que le quedaban además que llevaban cañones para que no se ha llevado un armamento alemán y bueno va retrasándolo retrasándolos hasta que llega a Taiershuang que Taiershuang es una ciudad con forma de digamos como de punta en un río entonces llega a Taiershuang los japoneses asaltan la muralla entra y empieza un combate urbano es una ciudad pequeña pero lo han fortificado también que los japoneses prácticamente van a estar más de una semana luchando en la misma calle o sea en la misma calle o sea va a ser imposible es una calle con otra avenida y con una mezquita porque allí había un pequeño una pequeña minoría musulmana y van a hacer van a trincherarse en una mezquita que van a tomar los japoneses contraatacarán los chinos se quedarán aislados dentro de la mezquita los japoneses o sea va a ser va a ser un cambio de manos y que va a hacer esto los japoneses van a ir enviando todas sus tropas a la ciudad que se van desgastando y los flancos en los ríos en el río que es unos 25 kilómetros de río pues van a ir debilitando los flancos los flancos y Lissongren que hace muy inteligentemente mientras entretiene a las tropas en la ciudad y hace que debiliten los japoneses los flancos en el río él va concentrando tropas en el río también además en los dos lados del río entonces va concentrando tropas y cuando ya tiene una superioridad clara pasa de ataque cruza el río y lanza una gigantesca ofensiva que desarticula todo el perímetro japonés y crea una bolsa inmensa una bolsa que hablamos de una división o sea una división entera además una división veterana creo que era no me acuerdo si era la quinta o la décima las dos eran veteranas no me acuerdo si era la quinta o la décima pero bueno la dejan cerrada y los japoneses desesperados intentan salvarla del cerco pero ya han cerrado muy bien el anillo los chinos fracasan los intentos crean un puente aéreo que lanzan contenedores en paracaídas a los sitiados pero tampoco la mayoría caen en el lado chino y al final son aniquilados o se rinden los japoneses selección de todo esto a que te suena esta batalla a ver campo que te suena esta batalla esta estaba perdido buscando fotos del tercer one a ver que les atacan a que os suena esta campaña a mí está ligado pero bueno claro pues claro estamos buscando fotos de tercer one del río pero se me fuera a piensa de la pinza envolvente para que distantes en los ríos pasan al contraataque crean una pinza puente aéreo para socorrer a la pinza no consiguen y aniquilado vale estalingrado pues ahora sabes quién estaba como observador o quienes estaban como observador en esta batalla junto al estado mayor de lison pues algún hermano pues no estaba georgi zukov y vasili chuikov pero aquí ya que habían cambiado de bando ya no tienen relación con los alemanes ok no también estaba alexandro es que en el estado mayor tenía en ese momento fue una batalla un poco rara porque había un estado mayor y tenía como asesores chancay-shek 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 en el estado mayor chino de la capital que estaba en guján en ese momento lo había trasladado a guján tenía a alexander von falkenhausen el alemán tenía a claire chenault el que luego serán los famosos tigres voladores el americano tenía un francés a un británico que no recuerdo el nombre y luego lison gren en el estado mayor de digamos dentro de la batalla de thayer swan en el sector ese del frente en su estado mayor de ejército no del ejército chino en sí del ejército concreto que el grupo de ejércitos que dirigía él estaba en su cof y suico y bueno su cofe es uno de los que planifica la operación urano empleando el mismo sistema y suico es el que hace la rata en criegue en stalingrado la misma que hace el listón green es en un taller suave porque digo esto porque hay este magnífico libro que se llama taller son stalingrado espera espera que no te asistas aís si estoy aquí lan solson que es este autor estadounidense creo que es estadounidense pues bueno hace un estudio comparado prácticamente día por día de estas dos batallas y llega a la conclusión después de un análisis exhaustivo llega a la conclusión de que sí o sí tanto zukov como chuikov para liderar la defensa de stalingrado tuvieron que basarse en la estrategia de lison gren que lison gren hizo cinco años antes es que es un calco y ha dicho yo algunas cosas pero es que todavía hay muchas más pero estoy viviéndolo y lo que es el casco antiguo que debe ser donde se combatió no es muy grande aquí mira esto sería un taller suave y abajo sería stalingrado la imagen se parece pero es una ciudad no sea mejor pequeña debía ser 100.000 habitantes escribiendo la foto de lo que es el casco antiguo la verdad que es un meandro bastante grande está bien protegido por el meandro pero es pequeño esto a ver también a ver quien se quedó sitiado era una división no fue un ejército pero una división en aquel momento de la guerra en china era mucho era un golpe duro para el japón de hecho hay una foto que voy a poner breve es de una especie de soldado chino que se está poniendo todo granadas de palo alrededor del cuerpo hace una chica por las piernas la chica no porque tiene piernas de chica tiene caderas no la veo todavía porque me llegan diferido al móvil es que veo no llega un minuto tarde es una chica no no esto es un chico parece que tiene caderas no 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 es un chico es un chico lo estoy viendo en el móvil no es un chico si a marí van a tratar a las alemanas pero estos son kamikazes ¿no? no 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 había kamikazes los chinos no tuvieron kamikazes ah pues yo leí lo que te he contado antes de los almacenes ese solo ¿no? que ese sí moló pero fue por sacrificar a sus amigos vio que iban a entrar y iban a morir sus amigos y fue una cosa instantánea de ese momento o sea del momento no fue probablemente un europeo a lo mejor hubiera hecho lo mismo no tienes si, si, si el de la foto alguien que lleve municiones que se encargue de llegar a granadas a distintas partes de una trinchera o algo que las tengan bien entregando posiblemente no, esto no pero bueno pues bueno, dicho esto de de es muy importante esta batalla porque es la primera vez que se derrota operativamente al ejército japonés vale, hemos dicho antes la victoria hasta del ejército rojo chino en pining suan que bueno, fue una emboscada en la montaña una columna que sí, que fueron 3.000 muertos los japoneses pero bueno aquí los japoneses sufren 52.000 bajas la mayoría muertos o prisioneros ni siquiera heridos porque se quedan embolsados o sea y los chinos sufren 50.000 es una batalla que encima sufren menos bajan los chinos que los japoneses y estamos hablando que China tiene una población mucho mayor que Japón por tanto a Japón esto no le sale a cuenta no puede permitirse otra batalla así porque no no sale a cuenta aún así esto no cambia nada porque Japón que ya lleva un año enviando tropas a China ya está listo para lanzar una ofensiva gigantesca y la ofensiva llega en primavera a finales de la primavera y es aquí donde tiene lugar la batalla de Wuhan que es de las más sangrientas de Asia de la historia de Asia la batalla de Wuhan que aunque se denomine así a la ciudad la ciudad era era el objetivo final realmente pero la batalla se libró en 3 provincias o sea fue una batalla de maniobra realmente luego en Wuhan se convirtió lo que es la ciudad se convirtió en muy poquito bueno es una batalla en la que intervienen van a intervenir en casi 2 millones de soldados entre los dos bancos es que son cifras impresionantes o sea son cifras estamos hablando ya del frente del este o sea aquí una de las particularidades que es que a partir de la batalla de Wuhan en el momento en que comienza la batalla de Wuhan el frente chino va a adquirir va a adquirir las características que va a tener el frente del este en Rusia en la segunda guerra mundial o sea ya son frentes de hablamos de cientos miles de kilómetros con millones de combatientes o sea va a seguir esta tónica ya toda hasta el año 1945 prácticamente esta tendencia o sea es un frente que absorbe millones de seres humanos de los dos países y aquí estamos llegamos a batallas a campo abierto es a campo abierto en tres provincias se avanza por dos sitios el objetivo de los chinos los chinos sabían que como los japoneses habían ido acumulando fuerzas trayéndolas desde el archipiélago iban a ser imparables un tiempo entonces Chiang Kai-shek se marca como objetivo resistir en Wuhan que no caiga su nueva capital Wuhan en el mayor tiempo posible para ver si puede enlazar con la guerra en Europa ¿por qué? porque mientras tiene lugar esta batalla se desata la crisis de Múnich por los sudetes en Checoslovaquia y ¿qué ocurre? que recientemente Japón, Alemania Italia y Hungría y también España la España de Franco habían suscrito el pacto anticominter ¿qué ocurre? en esta época es curioso porque empieza casi simultáneamente con la batalla con la batalla del Ebro en España y el Ebro el objetivo era el mismo era esperar era alargar la guerra el máximo posible para empalmar con la segunda guerra mundial viendo la crisis de los sudetes en Checoslovaquia por tanto Chiang Kai-shek hace lo mismo que hace la segunda república aquí en España con esta estrategia solo que no es el atacante sino que es el defecto es la única diferencia porque sabe que si hay una guerra en Europa al formar parte Japón de la coalición con Alemania Italia en el anticominter pues bueno va a recibir ayuda de Gran Bretaña y de Francia y va a poder ya va a poder derrotar al imperio japonés entonces ese es el objetivo de Chiang Kai-shek luego las cosas no saldrán así pero bueno el caso es que resisten los chinos hay dos ataques por el río Yangtze que los japoneses avanzan lentamente pero avanzan además empleando armas químicas de hecho mueren bastantes chinos por armas químicas y hay otro ala que va por el norte lo que en el norte queda interrumpida y aquí es de los quizá de los actos de inhumanidad más grandes cometidos por Chiang Kai-shek ¿por qué digo esto? porque hay una presa una presa que tenía de estas milenarias de que tenía más de mil años que es la presa de Juan Jacó ¿y qué hace? Chiang Kai-shek ordena abrir las válvulas pese a que un grupo de ingenieros le dice que va a ser una masacre de población civil si hace eso pero dice que aún así que da igual que hay que detener la invasión y ordena abrir las válvulas para que inundar una provincia entera una provincia hablamos que se va a inundar una zona más grande que como cuenca y albacete juntas pero con más población seguro con más población seguro entonces abre las válvulas sale un tsunami de agua o sea una ola en plan no sé si has visto Deep Impact está en el meteorito que viene la ola de arrasar Nueva York tan grande no pero no se le vio que la batalla de Ebro se abrió un poco algunos cruces o sea arrasó nueve ciudades no sé varios miles de pueblos saldo de todo esto que sí el ejército japonés tuvo que interrumpir su marcha de hecho se quedaría tres meses sin poder moverse porque era en cruz eso no se podía cruzar era un mar o sea eso no era un lago era un mar era el tamaño de un mar ¿qué ocurre? que son mueren ahogadas 844.000 personas o sea es quizá el caso de fuego amigo más grande de la historia yo diría que es el más grande de la historia no, no fuego amigo no esto fue fuego o sea esto no es sin querer esto es sangre yo en el libro lo explico muy bien porque o sea esto levantó muchas discrepancias porque de hecho tuvo que convocar chancas en varias mesas a sus ministros a expertos antes de dar esta orden porque muchos veían esto como diciendo pero bueno digo vale vamos a frenar la invasión unos meses a costa de convertirnos en unos genocidas o sea es que mueren más en esta inundación que la masacre de Nanking o sea mata más chancasé que los japoneses en Nanking mata más del doble o sea es una cosa un poco sorprendente pero bueno el caso que hay en el norte se frena a los japoneses gracias a esto pues bueno los japoneses solo pueden avanzar por el sur y y van a tardar en recibir el apoyo de las tropas en el norte por tanto ahí va a haber una batalla de varios meses muy muy sangrienta cargas a bayonetas luchas de tanques por primera vez se van a enfrentar tanques de los dos bandos van a enfrentarse las dos aviaciones también poco a poco va llegando la aviación soviética que va ayudando a Chiang Kai-shek y el grupo voluntario ario soviético y no había unos voluntarios también después estadounidenses porque eso más adelante no ya son ya vale vale el pacífico los tiros voladores el que sí estaba como asesor era Claire Chenol que es el líder de esta escuadrilla a la que te refieres va a ser el líder de esta escuadrilla estaba como asesor entonces la unión soviética envía el grupo aéreo de voluntarios soviéticos y es muy curioso ¿sabes de dónde provienen la mayoría? pues del aeródromo de cuatro vientos de Madrid bueno de veteranos ¿no? pues mira los saca de España y entonces hacen una ruta que salen de Madrid vuelan hasta Spa en Bélgica de Spa pasan creo que es a un país báltico no recuerdo cuál es de ahí vuelan hasta Moscú de Moscú a Almaty en Kazajistán de Kazajistán se van a Lanshou al norte de China y de Lanshou van hasta Wuhan a defender los cielos de Wuhan o sea pasan en diez días pasan muchos pilotos de estar combatiendo contra la aviación nacional en los cielos de Madrid a contra la aviación japonesa una cosa bastante curiosa pues esta ruta los pilotos soviéticos la bautizaron como la ruta del toro y el té dos conceptos que unen perfectamente sí esto es bastante curioso y de hecho el jefe de escuadrilla venía de España también por cierto lo que va a estar volando poco en China porque va a morir en la purga de Stalin le va a llamar Stalin a Moscú y ya no vamos a saber más de él la famosa purga que tuvo en esa época lugar también y bueno hay una cosa aquí que que funciona no cerraron la página russian billón hay un monumento a los pilotos soviéticos en Bujame sí sí hay no y en varios sitios en Pekín también había uno en Pekín vi uno ahí no combatieron obviamente porque eso estaba en manos japonesas antes pero los tienen como agradecimientos en la zona de los museos militares se tenían en la calle además lo tenían uno dedicado a los y a los americanos también les tienen a los incluso en Shanghái a los alemanes le hay una mención a los alemanes a la Bermach por haberles ayudado el gobierno chino no hace distinción si alguien les ayudó se lo reconoce igual lógico no ahí no hay problema y bueno pues después de unos combates que van a morir cientos de miles de soldados o sea va a ser la batalla más sangrienta hasta la fecha como he dicho se libra esta batalla en tres provincias que son Jubei Genan y Anjui la mayoría son provincias rurales combate en campos y granjas pues bueno al final los japoneses llegan a Wuhan lo que tiene suerte que Chiang Kai-shek consigue evacuar a toda la industria o a la mayor parte de la industria de Wuhan que era de las ciudades más industrializadas y las traslada hacia las provincias del interior de Sichuan lo mismo que después harían los soviéticos también lo que harían los rusos con su industria hacia los rurales con lo cual le va a permitir crear luego una base industrial para seguir fabricando armas municiones y bueno poder seguir con la con la guerra en marcha pues bueno como decía llegan los también decir que en Wuhan se barrenan bueno es hundido el último barco el crucero insignia de la flota china se me olvida el nombre del barco el crucero es hundido ahí por un bombardero picado japonés y los últimos restos de la marina china que no había hecho nada pues se barrenan ¿por qué? porque después de Wuhan el calado del río ya no es navegable para eso sí que se siguen retirando calloneras patrulleras y esto pero los barcos de mayor tamaño se barren ya no pueden no dar más de sí y bueno pues como decía los japoneses entran en Wuhan aún así persiguen al ejército chino hasta el lago Dongting y llegan a la provincia del Hunan que eso es ya es el corazón 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 de China o sea ya tenemos un espacio enorme y ahí concluye ya lo que es la batalla de Wuhan que qué bueno que China tiene 400.000 muertos o sea es una barbaridad en esta batalla los japoneses tienen 170.000 bajas de los que 31.000 son muertos entonces es de todos los enfrentamientos militares es el mayor en costes humanos es el el mayor hasta la fecha y como vemos los costes humanos de las batallas recuerdan un poco a lo que será Rusia la segunda guerra mundial hablamos ciento y pico mil aquí ciento y pico mil allá no son batallas clásicas pequeñas como sabes como el desembarco Normandía que veis 20.000 en el día B o cosas así no no ahí hablamos de cifras astronómicas voy a poner un momento ahora la evolución de los mapas para que un poco la gente vea la expansión desde 1931 hasta 1938 o 39 enero y es interesante porque hay unas cosas que te tengo que preguntar ahora voy a poner la del 37 ya vemos que cayó Manchuoco Turia ponemos la del 38 y es el avance por el norte por Tequín que veía un poco el avance también por la costa pero después en el 30 9 el avance por Wuhan lo tienes tú por ahí perfectamente se ve el avance pero también avanzan por costa hay varias ciudades costeras claro bueno explico brevemente lo de la costa justo después de la batalla de Wuhan si se ha constatado el fracaso del ejército chino porque ha perdido el centro de China y encima el norte el frente norte se ha unido al frente centro de China entonces es un desastre mayúsculo las bajas son astronómicas Japón también ha sufrido mucho y también va a necesitar un poquito recuperarse pero bueno ha sufrido mucho y luego a nivel político la conferencia de Múnich ha resultado letal para Chiang Kai-shek porque al final Gran Bretaña y Francia han dado carta blanca a Hitler para anexionarse los sudetes y bueno y que supondrá el fin de Checoslobacía entonces como se ve solo internacionalmente en ese sentido un poco como le pasa a la república que también había apostado a esto y de repente se ve un poco hay una foto que colgué hace tiempo que es muy curiosa que es de la batalla de Wuhan que sale un grupo de milicianos chinos con unos letreros en español apoyando al pueblo español y luego tengo por aquí un libro dedicado a la batalla de Wuhan que uno de los lemas en la batalla de Wuhan era hacía referencia a Madrid hacía referencia a la defensa de Madrid ¿no pasará? como Wuhan no no recuerdo la frase pero era algo así como si Madrid fue la tumba del fascismo en España hoy hoy lo será Wuhan algo así eran un grupo estudiantes comunistas o de estos ¿sabes? no será Wuhan ¿sabes? ahí se encuentro yo las fotos yo lo tengo en el libro el lema es que se me ha olvidado es que como no tengo el libro si no lo podría buscar en la página justamente se me ha agotado tengo el segundo tomo pero el primer volumen se me ha agotado y no lo tengo ahora físicamente aquí y ya me acuerdo la frase era el espíritu de Wuhan no el espíritu de Madrid es el espíritu de Wuhan así era así era la frase ahora me acordé es que hacía tiempo que no la leía se me ha venido a la cabeza pues se te vino bien ha costado pero se me ha venido ahora se me ha venido a la cabeza el espíritu de Madrid es el espíritu de Wuhan pues aquí más o menos sería ya la situación que nos encontraríamos ya claro Japón que hace a partir de ese momento como tiene que recuperarse de estas 170.000 bajas se atrinchera en el centro de China y las reservas que iba a recibir decidan enviarlas al sur pues bueno para abrir un nuevo frente a los chinos y acosarles ahora que están mal ahora que están mal entonces ya tenemos que China ya tiene tres frentes el norte el centro y el sur y donde van al sur pues bueno primero desembarcan en una islita que es Amoy que ni se ve en el mapa ni se ve y luego en la provincia de Fujian en varios puertos pero bueno son desembarcos pequeñitos el mayor desembarco tiene lugar en Cantón a finales de 1918 que es un perdón de 1938 que es uno de los puertos más importantes de China vamos desde tiempo de los portugueses que comerciaban ahí es uno de los puertos no es el más grande pero sí es creo que es el tercero cuarto más grande que tenía en ese momento y bueno toman la ciudad de Cantón además hacen un área bastante grande en los alrededores de Cantón y bueno se asientan allí es una pérdida terrible para China porque le entraba mucho comercio exterior y armamento es un golpe tremendo y en todas las guerras la captura de los puertos y el bloqueo es esencial lo vemos a día de hoy y aparte lo hace un coste bajo porque bueno el ejército chino es fácilmente derrotado en Cantón lo poco que tenían eran también señores de la guerra que había allí contra los bien entrenados soldados infantes navales japoneses no había nada que hacer luego van ya a lo más al sur de todos y toman la isla de Hainan que es una provincia enorme pero que es una isla que está justo al sur de China al lado de Vietnam que es el lugar de vacaciones de los chinos sí toman la isla de Hainan y luego además no se ven el mama pero toman las islas Spratly que están tirando hacia Filipinas Indonesia bueno esas son las famosas islas que se está echando arena ahora sí que están disputadas por un montón de naciones entre ellas China de hecho si todo va bien la próxima semana es que no me acuerdo que diga porque tuve tantos cambios de programación pero el miércoles o el jueves tenemos un programa especial sobre China en la actualidad política y geostrata anima si en las Spratly y en las Paracen también las cosas está por bueno yendo a esto al tema la isla de Hainan la toman después hay algunos combates pero bueno vencen a la guarnición china y bueno las islas Spratly estaban vacías hay unos pescadores que les dan los buenos días y ya está y tómalas Spratly no tiene más la cosa y nada y ya tienen el frente sur abierto entonces bueno vuelvan su atención otra vez al centro y y aquí es curioso porque dan el salto a una nueva provincia van a intentar desde el centro avanzar hacia el sur para enlazar como un cantón y crear una bolsa una bolsa considerable y bueno ahí hay una ofensiva en Jianshi y que consiguen ampliar y que es una provincia que está en esa en la dirección que he indicado y bueno conquista en la mitad de la provincia y la ciudad de Nanshan que hay una batalla tremenda que los japoneses la verdad sufren bastantes bajas toman la ciudad pero reciben un contrataque de los chinos que está a punto de reconquistarla eh de hecho el aeródromo que tenía la ciudad llegan a reconquistarlo los chinos luego lo vuelven a perder pero bueno en Nanshan la verdad los japoneses tienen que echar freno y decir uy si nos internamos más a lo mejor caemos en una emboscada y sufrimos un desastre entonces aseguran Nanshan pero ya no se atreven a avanzar más allí ¿qué hacen mientras tanto? pues pues bueno dedicarse a bombardear bombardeos de terror y es cuando empiezan pues bueno los bombardeos sobre sobre todo sobre la capital de de Chongqing que Chongqing es la nueva capital después de haber caído Wuhan ahí se traslada a Chiang Kai-shek con todo el Estado Mayor y bueno y va a ser la capital a la que nunca nunca van a llegar los japoneses lo que se iba a recibir bombardeos toda la guerra o sea unos bombardeos que hasta el último fue en el año 1943 a finales y bueno se calcula que morirían desde el año 38 hasta el 43 unas 30.000 personas morirían hasta que se ve aquí una pregunta que se me hace la hora o ya hablaste del año 43 podemos hacer otro programa del segundo libro tuyo más adelante el tema que se me viendo todos estos avances ¿no? ¿qué hubiese pasado si no hubiese estallado la segunda guerra mundial? ¿Hubiese conquistado Japón-China? claro porque al final cuando tiene posiblemente 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 el avance ya era por los lugares si no si no estalla la segunda guerra mundial y China no reciba ayuda de nada si seguramente si yo pongo la mano en el fuego que si yendo el mapa ahora mismo y si no cortan el suministro a Japón ni nada a ver tenemos que ponernos en varios supuestos que a Japón no le molestan que a China no le ayudan o le ayudan muy poco y no estalla guerra si Japón triunfa viendo el avance que hay por las zonas más pobladas más ricas después vale si no conquistas la zona de o o tal hubiera tardado bueno hubiera sido costoso pero sí 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 además piensa que cuanto más hacia esto es como Rusia cuanto Rusia más hacia el este menos recursos tienen los rusos luego para defenderse yo creo que una vez leí que la mitad de la población china vive en el un cuarto de la super sí sí y a los japoneses y esto igual a los chinos a medida que te vas hacia el oeste igual menos recursos hay hay más desiertos más montañas sí hay más sitios para defenderse pero de recursos no hay tantos y la población es menos entonces se complica la cosa se complica bastante entonces bueno lo que digo empiezan estos bombardeos a varias ciudades a Lanshou Chengdu Kunming prácticamente llegan los aviones a toda la geografía china a todas las principales ciudades lanzaban bombas y también a la capital comunista que estaba en el Yenam y aquí hay un acontecimiento muy curioso porque hay un grupo de bombardeos japoneses que atacan atacan la capital esta comunista en las montañas que llenan lo curioso es que es una capital es una ciudad que está en la ladera de una montaña que tiene como terrazas como bancales los bancales tienen casas hechas a base de adobe de barro y cosas así y es curioso porque estaba Mao en una reunión del partido y bueno sonó la alarma aérea salieron todos salió Mao el primero los altos mandatarios y los últimos eran los guardaespaldas y los soldados y cae en ese momento justo la bomba cae en ese momento y mueren todos los guardaespaldas de Mao la bomba jamonesa es un hecho curioso dices que por unos segundos hubiera cambiado la historia del mundo la historia cambia a veces por eso o no cambio por eso muchos seguro que saben esto dirán que pena que no cayó unos segundos antes si no se hubieran ahorrado en los años 50 en los años 50 y 60 cuantos millones de vida de chino se hubieran ahorrado pero bueno cosas así la historia está cargada de estas anécdotas es que lo quería contar otra de las cosas curiosas que pasa en este periodo es otro otro caso de negligencias es es el incendio de Changsha Changsha es una ciudad que está también en el centro de China en la provincia de Hunan que estaba a unos 90 kilómetros de las líneas japonesas y entonces los japoneses como avanzaban sobre determinados puntos del frente avanzaron contra otra ciudad que tenía un río que creo que era el nombre del río era Xi y perdona era Xiquia y en cambio cerca de Changsha había otro río que se llamaba Xi entonces en los informes japoneses lo de Xi y Xiquia se cortó lo de lo de Kia y se quedó solo Xi entonces cuando lo decodificaron los chinos los informes por radio pensaron que era el río Xi que estaba al lado de la ciudad de Changsha que es una ciudad de más de 100.000 habitantes es una ciudad grande y entonces pensaron que estaban los japoneses a punto de entrar en la ciudad cuando realmente estaban a casi 100 kilómetros ¿qué pasó? que se puso nervioso el jefe de la guarnición y sin comprobar si eso era verdad o no ordenó tierra quemada o sea que porque tenía órdenes de Changsha de que se practicase tierra quemada pero mucho antes de que llegaran los japoneses ¿qué pasa? que aquí le pilló esto de sorpresa y entonces ordenó a todos a todo el cuerpo de bomberos de la ciudad cargar sus mangueras de gasolina y rocear todas las casas y edificios de la ciudad con gasolinas y prenderlas prender los fuegos sin avisar a la población encima hacerlo de noche y sin evacuar a nadie pues hubo un incendio bestial en el que murieron abrasadas 30.000 personas lo que me di cuenta que el valor que tenía bueno es que después también un poco con la cultura el valor de la persona que tu propio pueblo te mate así por así es decir ya pasó con el pantano es la segunda vez sí como lo del pantano lo de sí 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 a veces uno piensa si el Kuomintang realmente luchaba porque sobreviviera a su régimen o que sobreviviera a su población yo creo que era más lo primero de por los que vienen después también parecidos la población creo que era siempre lo segundo primero era el régimen bueno en el caso fue un crimen espantoso hay imágenes por cierto muy pocas imágenes en blanco y negro debe ser la foto que tengo aquí justo que encontré una foto de edificios ardiendo y es una imagen de vídeo grabada con cinta de vídeo que dura como unos 15 segundos se ven las llamas y edificios ardiendo hay imágenes reales de esto pues bueno en cuanto se enteró que todos habían tratado un error que los japoneses ni tenían intención de avanzar por el momento sobre esa ciudad pues bueno a los culpables se los juzgó y obviamente se los ejecutó pero bueno eso no iba a salvar a las 30.000 30.000 civiles que murieron abrazados o sea fue otra de estas cosas mira de esta guerra tan rara que la verdad se tomaron las decisiones de hecho hay unas fotos que tengo por aquí que las voy a poner de milicias chinas con armados con lanzas sí había muchas que iban armados con lanzas y luego había una milicia que a veces que combatía los dos bandos tenía una facción que era pro japonesa y otra pro china que eran los lanzas rojas sí yo hago una foto de ellos sí no la guerrilla eso lo podemos contar en el siguiente volumen la guerrilla chica que cuando cobra importancia a partir del año 39 empieza a cobrar importancia pero pero sí tienen cosas muy curiosas había otra unidad que solo se batía espadas o sea cosas que se creían inmunes a las balas algunos en plan los boxers había algo de eso una guerrilla remanente de los boxers sí porque eso me suena a mis historias de ellos había piratas también es muy curioso muy curioso la guerrilla china es una guerrilla de las más divertidas para mí porque por la multitud de facciones y gente tan chalada o sea gente tan chalada que Ivario Pinta que encuentra uno sí o sea y y bueno ya para concluir digamos que estamos a mitad del del año 39 y Japón ya está preparando su siguiente gran ofensiva que ahora sí va a ser contra Changsha contra la ciudad que han incendiado vale va a ser contra esta ciudad de hecho empieza a trasladar los recursos allí porque la intención es unir el centro con el sur y crear una gigantesca bolsa y bueno y esto significará la conquista de la mitad del país y esto supuestamente llevará a Changkai Shek a negociar vale pero mientras están estos preparativos que es en mayo la ofensiva estaba prevista para junio pero bueno justo en mayo tiene lugar un incidente en la frontera del Manchuku con la Mongolia interior porque un grupo de jinetes mongoles se pone cruza la frontera y se ponen los caballos a comer los pastos de los caballos manchus entonces los jinetes manchus que pasan por ahí ven a los mongoles les atacan hay una escaramuza entran en Mongolia a unos luego los jinetes mongoles se vengan entran en Manchuku y allá hay un incidente que deriva en una guerra entre el Manchuku y la Mongolia exterior y que pasa que ambos son dos estados títeres uno de Japón y otro de la Unión Soviética y se involucran no oficialmente pero se involucran Japón y la Unión Soviética y empieza la guerra del Kalkingol que bueno eso sería para otro programa pero es que esto esto tiene que mucho que ver con lo con lo que vamos a concluir ahora vale porque tienes problemas sobre la segunda guerra mundial en Europa y esto va a ser decisivo vale y y bueno tiene lugar este hecho que ocurre que Japón que tiene y tiene prevista esta ofensiva en Chansa suspende la ofensiva en Chansa no la pone en práctica lleva a las fuerzas destinadas a esa ofensiva las tiene que trasladar al norte para enfrentarse a los rusos que ocurre mientras tanto que bueno que falla todo todas las previsiones japonesas por primera vez fallan primeramente que las cosas se complican viene Zoukhov pasa la ofensiva en no mohan el ejército del Kuantung empieza a retroceder y bueno la guerra en profundidad de Zoukhov tiene éxito y empieza a invadir a los japoneses en el Manchukru de hecho les provoca una derrota y al mismo tiempo tiene lugar el pacto Ribbentron-Molotov en Alemania y esto para Japón es un jarro de agua fría ¿por qué? porque convierte en papel mojado el pacto anticomentero que tenía con Alemania ¿qué pasa? que Alemania era como una especie de seguro en aquel momento para que los occidentales no le molestaran no le molestaran ahora se ve como un poco diciendo me acaba de traicionar por mi enemigo que es la Unión Soviética encima Hitler se está yendo con mi enemigo que es Stalin que estoy luchando ahora contra los rusos aquí en Mongolia es una tradición Japón se queda completamente noqueado como se quedó el mundo entero porque bueno el pacto Ribbentron-Molotov fue algo que dejó patidifuso bueno bueno hay gente aliado a Mussolini a Franco aquí en España a que no si conoces este hecho que cuando Serrano Sunier visitó a Franco le dijo Franco a su cuñado dice y ahora como justificamos que somos aliados de los rusos el tema es que sorprendió Rubén a tanta gente que a día de hoy gente que niega más o menos la existencia de ese pacto claro y a que también dejó noqueado a Chiang Kai-shek ¿por qué? porque Chiang Kai-shek al ver la tensión en Europa sospechó si el pacto fue se hizo público el 24 de agosto creo que fue el 24 el 25 de agosto Chiang Kai-shek en esos días dijo sospecho porque eso el pacto no decía que se repartía en Polonia Hitler y Stalin era un pacto de no agresión lo del reparto de Polonia en una cláusula secreta pero esto es verdad y está registrado que Chiang Kai-shek dijo creo que Stalin nos la va a jugar porque ahora mismo nos está apoyando contra los japoneses y si se va con los alemanes es que va a llegar a un alto el fuego con los japoneses y nos va a dejar en bragas y me temo que va a haber un reparto de Polonia y Europa Oriental se lo dijo esto y está registrado por taquígrafos que se lo dijo a sus ministros fue el único que lo sospechó bien de todos los mandatarios internacionales que fue quizá el que más dio en el clavo Chiang Kai-shek y no fue mal encaminado porque llega el 1 de septiembre Alemania infade Polonia el 3 de septiembre Gran Bretaña y Francia declaran la guerra Alemania ha empezado la segunda guerra mundial esto para Japón es una grandiosa noticia porque ve que al estar ocupada Alemania con Gran Bretaña y Francia pues bueno el pacto anticomiter como que vuelve a cobrar sentido otra vez como diciendo me había sentido traicionada pero por lo menos ahora respiro un poquito de oxígeno y aquí viene lo bueno de todo llegamos al día 16 de septiembre ya está la segunda guerra mundial en Europa llega el día 16 y atención los peores presagios para Chiang Kai-shek se cumplen ¿por qué digo esto? porque porque se anuncia que Japón y la unión soviética firman la paz firman la paz y a pesar de que la unión soviética es la ganadora de la batalla de Nomunhan pues no reclama ningún territorio a Japón simplemente se retira a su punto de partida o sea no hace nada o sea esto a los chinos les deja nucleados noqueados ¿y por qué noqueados? porque mientras habían tenido lugar todas estas maniobras diplomáticas por primera vez Chiang Kai-shek había intentado alcanzar una paz con Japón y había estado a punto era la única vez que se estuvo muy cerca de alcanzarla ¿por qué? porque su esposa que era la primera dama Son Mei-lin había viajado a Hong Kong al Hong Kong británico territorio neutral y se había reunido con los altos oficiales del Estado Mayor japonés en secreto en secreto iba con la excusa de ir a visitar a un dentista ¿vale? pero luego la realidad es que fue a visitar y por primera vez Chiang Kai-shek y Japón estaba dispuesto a retirarse de de China exceptuando Manchuria y Chiang Kai-shek estaba de acuerdo en negociar Manchuria o sea cosa que antes era impensable esto o sea y se estaba llegando a un acuerdo y fue el pacto Ribbentron Molotov que lo echó todo a perder luego la invasión alemana ya lo sepultó y luego la tradición de Stalin ya sí que fue imposible porque fue traicionar Stalin fíjate el alto el fuego es el 16 de septiembre la Unión Soviética Japón firman un alto el fuego ¿vale? Japón y China habían estado en un alto el fuego desde en la guerra del Kalkingol durante la guerra del Kalkingol no había habido operaciones en China se había estado negociando la paz pues el día 17 o sea después de la firma de paz entre la Unión Soviética y Japón al día siguiente 24 horas después el día 17 la Unión Soviética Infa de Polonia y Japón Japón unas horas más tarde según la franja horaria reanudan las operaciones en China y empieza la ofensiva contra Chansa la ofensiva que llevaba preparando de este marco al mismo tiempo al mismo tiempo el mismo día o sea y aquí ya tenemos ya tenemos el siguiente libro tuyo tenemos el siguiente libro que está aquí bueno el que lo vea en Youtube en la portada y el que es el podcast es el mismo título la segunda guerra mundial en China 1939 ahora al 45 el frente de China volumen 2 también publicado por HRM dice podéis hacerlos con los dos a la vez o con uno primero y después con el otro pero hay que tener los dos juntos para entender completamente la guerra la segunda guerra sino japonesa pues fíjate fíjate que lo que hemos comentado hoy lo peor va a venir después de septiembre del 39 si esto ya no a muchos les ha parecido espantoso y horrible lo que sucede lo peor vendrá después y doy un dato brevemente en este año del 31 a septiembre del 39 han muerto entre 4 y 5 millones de chinos y 220.000 soldados japoneses pero bueno pero el total van a ser 22 millones de muertos o sea casi todos los muertos van a venir del septiembre del 39 a septiembre del 45 y realmente es un frente así desconocido para la mayor parte de la gente el pacífico todo guerra en islas ¿no? alguno sabe a lo mejor de Manchuria que pasó algo pero la realidad que tantos muertos 8 millones en la segunda guerra mundial en este chino son casi totalmente desconocidos para la mayor parte de los ya digo gente aficionada a la historia militar sí, sí es de los más desconocidos y bueno creo que es un frente que queda mucho por hacer cuando yo iba a China y decía que estaba haciendo un libro con esto te recibían encantado porque están ellos quieren dar a conocer su historia de la segunda guerra mundial lo fundamental lo fundamental es que han sido en cambiar el mundo y en la derrota de las potencias del eje ha sido un pilar fundamental China porque bueno es que el 65-70% del ejército japonés va a estar concentrado en este teatro de operaciones toda la guerra la mayor parte de bajas van a ser en este teatro de operaciones no en el pacífico con los norteamericanos veamos las batallas de los norteamericanos hay pangual al canal tú ves el número de tropas y el número compara con esto de risa de fallecidos y compáralo con una de estas batallas a nivel campal o provincial que hay en China es calderilla no, no completamente de hecho los libros 2 tienen el mismo formato pero el título cambia un poco porque aunque ambos son de la segunda guerra sino japonesa que en teoría se extiende hasta 45 acertadamente yo creo que la editorial el mundo lo llama la segunda China la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial en China y el otro la segunda guerra sino japonesa el primero lo que si tienen un título igual los dos que es el frente de China eso justo el frente común el título de los dos libros de la obra entera y por ejemplo si alguien quiere leer el segundo puede leerse sin haberle leído el primero o hay que leer el primero tiene un resumen de unas mira lo voy a decir en un momento o sea que tiene un resumen para que la gente se entere el que solo compre el segundo si de hecho bastante amplio te voy a decir las páginas más o menos mira 67 páginas de resumen del primero hay mucha gente que no sé por qué la época de entreguerras le aburre la época de entreguerras le aburre quiere solamente segunda guerra mundial todo lo que hay antes del 1 de septiembre del 39 la burre no sé por qué entonces decidí mira voy a poner una introducción amplia al segundo volumen de 66 páginas el libro aún así tiene 600 páginas el libro pero bueno yo recomiendo leer los dos evidentemente y básicamente van a ser el referente en castellano o en español durante mucho tiempo sobre este conflicto porque no hay mucho más que digamos en profundidad que tu libro es decir mira a nivel general es el único que hay luego hay un libro que tengo aquí que es de la autora norteamericana Iris Chang que está traducido que es solamente la violación de Nan King se titula solamente la más alta pero es un punto del frente chino o sea es el único en español no hay nada más hay un bueno no sigue de la editorial San Martín antiguo pero de los tigres voladores de estos de los norteamericanos estos los pilotos norteamericanos los Flying Tigers pero ya está pero un poco más no pero eso es nada es un punto de nada es decir si es una gota en la piscina es justo sí pues yo creo que a los oyentes les ha gustado el programa comentarios animo a la gente a leer el libro lo pueden comprar en cualquier librería en HR Mediciones pero también los enlaces de Amazon de Bellum Artist recuerdo a la gente que pueden comprar cualquier cosa es decir si quieren comprar una crema solar que lo compren por ahí que me ayudan es decir ayudan a seguir contando historias y Rubén lo bueno que tienes que si entran en un enlace de los que puse de Rubén Villamor van a encontrar muchos libros no solo este porque tienes ya muchos libros casi todos centrados en lo que es Eurasia el canal de Youtube básicamente pero una Eurasia amplia porque tienes temas que tratas la revolución rusa las guerras de independencia la revolución rusa varios libros sobre la zona de China y Japón y tenéis alguno en mente ya es decir no nos cuentes de que va pero si alguno estás escribiendo algo bueno voy a voy a dar la primicia porque ya puedo lo he estado guardando pero pero ya puedo para para septiembre campaña de Curiles y Sanjalín ah vale 1945 tenemos el de Aleutianas que tengo el libro pendiente de hacer un programa lo que tienes que pensar es de hecho este libro que te he contado enlazar con el de Alaska porque es el Pacífico Norte sí sí es el Pacífico Norte entonces una parte fue en la campaña de las Aleutianas del año 42-43 y luego la invasión soviética de las Curiles y Sanjalín en el 45 eso está caliente porque es guardándolo lo digo hoy porque ya faltan exactamente casi tres meses tres meses ya lo puedo decir de que va a ser el libro nadie me se me va a adelantar y me va a copiar la idea en tres meses lo puedo decir sin problema porque la mitad de la gente lo invitado pero muchas si nos vamos por la calle y preguntas estos a Sanjalín y las Curiles no vas a visitar el mapa la mayor parte de la gente de hecho es un tema también caliente porque Japón se dice lo que es suyo ese sí ayer mismo la cumbre de la OTAN que ha sido la primera vez que ha estado invitado Japón a una cumbre de la OTAN habló de las Curiles y reclamarlas ahora que Rusia es enemiga de todos estos que están conmigo a recordarles yo que estos también me quitaron algo a mí pues es también con HRM o si es un poco para seguirlo del frente del Pacífico Norte el subfrente vamos el frente es el Pacífico pero el subfrente Pacífico Sur Central y Norte y así ya con eso se abarca el norte que fue la verdad solamente las aleutianas a Jalín y Curiles no hay otro libro aparte del tuyo de las aleutianas tengo otro que es Atu es de memoria de los soldados lo tengo lo tengo en inglés porque lo leí todavía no había salido en español cuando yo lo compré lo tengo hace muchos años pero sí sí pregunta Daniel que como era la organización del ejército chino bueno siendo que era a nivel prusiano porque había tomado el sistema no a ver es que el ejército chino a ver es que el problema es que era una amalgama de grupos de ejércitos y cada grupo de ejército era como un ejército diferente de una nación había uno del modelo británico uno que te copiar el modelo soviético otro el modelo prusiano el modelo alemán en este caso por ejemplo la república lo que era el comentario era el modelo alemán eso eso justo el oficial pero el ejército chino que lucha contra Japón en 1937 es el ejército de la república más los ejércitos de los señores de la guerra que ha absorbido que estos siguen con su propia indumentaria su propia doctrina militar o sea era un era un caos organizativo o sea la desorganización era nula se fue organizando con el tiempo el ejército chino realmente prácticamente un ejército con mando único total total prácticamente hasta el año 1900 finales de 1939 principios de 1940 o sea por ejemplo en el sur el frente sur cuando hemos hablado que se van los japoneses a Cantón y esto se enfrentan a soldados chinos que van con indumentaria británica con el casco este del plato porque eran señores de la guerra que les habían financiado en su momento los ingleses una década antes entonces era un caos había algunas unidades que no tenían armas de fuego otros que tenían lanzas como hemos dicho había una unidad que tenía Winchester del siglo XIX a menos de repetición era un caos el ejército chino es que daría para un programa hablar porque es que no tiene nada que ver el ejército chino de 1931 al de 1937 y tampoco tiene que ver el del 37 con el del 40 y el 40 con el del 45 el 45 tienen unidad en divisiones blindadas con Sherman escuadrillas de p51 o sea y un poco antes de unos años antes iban a algunas unidades con lanzas o sea es que es un ejército la verdad muy raro y también divertido de estudiar a mí la verdad he disfrutado mucho yo con el ejército chino de las cosas que más se ha disfrutado investigando bueno Robert tienes que volver a hablar de los libros que tienes y hay una pregunta aquí de Moncho que hace una pregunta pero no sabe lo que yo sé ahí va la pregunta es para mí más bien un programa por favor con quien corresponda sobre el general polaco Pilsduski pues justamente hay no sé no sé en quién decirte no sé hay una persona que escribió un libro que tratas la independencia de Polonia ¿no? a ver yo tengo un libro de a ver pero es de la guerra de la independencia polaca sobre el general Pilsduski a ver hombre imagino que sería su figura ¿no? sería pero es el que defendió Varsovia ¿no? sí pero a ver es que mi libro es toda la guerra en sí yo solo es un general que he tratado en exclusiva en esta batalla tocar toda su vida es que tampoco conozco su vida profundamente no es que la vida yo creo que bueno aparte de que era político política eso que militarmente yo creo que es la batalla de Varsovia sí sí la batalla de Varsovia pero a ver yo toqué la guerra en general la batalla de Varsovia sí es el capítulo más importante pero bueno es de un libro que tiene que toco muchos países o sea tampoco en el libro que yo abordé Pilsus que sí tiene un poquito de relevancia pero a ver no me veo capaz de hacer un programa de hablar de Pilsus que en exclusiva porque no no conozco no no pero Pilsus que en exclusiva yo creo que aparte de lo que es la batalla de la batalla de Varsovia tiene política después o política sí tiene política sí bueno fue casi casi unos le consideran algunos le consideran un dictador otros no pero bueno es un dictador como casi todos los años 20 en Europa que murió en el año 35 creo que y de hecho al entierro de Pilsus que si no recuerdo mal creo que fue Hitler o Himmler espera un momento hay una foto firmó un pacto de no agresión con Alemania Pilsus que lo es aquí con Alberto Alberto el ejército polaco en guerra tratamos el tema yo creo que estaba jim y ésta a hilder también en la foto es muy interesante como me llegan diferido va a tardar un minuto que te estoy buscando pero es interesante porque es eso el que después sería el que al que conquista no es como es el entierro el entierro de la misa y está el hilder en el puesto de honor de la ción llegará en un minuto y el paso me dice algún libro de la batalla de manila que recomiendes es que no hay ninguno en español yo tengo una novela una novela si hay es del hijo del nieto de embajador español en manila de ese momento si me ofrecieron a mí si quería escribir un libro pero no me veía con ganas y la verdad bueno eres muy joven te vendrán las ganas sabes qué pasa es que una batalla de este estilo tan importante es algo que me gusta si fuera a hacer un libro de esto me tendría que ir a la zona a investigar claro eso es una inversión entonces una batalla de este estilo pues tan importante yo creo que para hacer un libro español de algo tan importante como la batalla de manila hay que hacerlo muy muy profesionalmente no puede uno desde su casa coger fuertes fuentes y ya está no creo que hay que trasladarse a la zona por eso no cogería esta batalla y si no si un día me veo con dinero en el futuro rubén rubén y si no que lo haga otro algunos animan estupendo yo viendo un poco el mundo editorial y tarte y nacerte el viaje salvo que vayas de mochila no pero por ejemplo de china yo no hubiera escrito libros china si no me hubiera ido pero voy a hacer este libro porque considere lo que es un tema hiper importante esencial para entender la segunda guerra mundial y digo no puedo hacer un libro tan profesional si no he pisado de esos lugares evidentemente no todos es imposible pero unos pocos conocer lo que pasó informarme con gente de allí documentando allí y digo para un tema importante creo que hay que ir a la zona o sea creo que hay que hacer trabajo de campo creo que no pues para iniciar el próximo viaje de rubén a manila comprar los libros de rubén los dos estos que estamos aquí en la mano la guerra sino japonesa y el imperio ruso también lo tengo aquí para ayudarle para que vaya manila ya que a china fue antes de escribir el libro no tengo el estudio lo tengo por aquí también el de callo mario de hecho tengo aquí alguno bien el de callo mario a la vida está hay que pues el que quiera hacerse con alguno de estos firmados me encontraron cinco por ahí y tengo yo en casa y que los quiera pues en contacto conmigo y puedo mandar firma no gratis y tengo que pagar ya que yo compré editoria y tengo que mandarlo para allá pues ayudar a rubén a que viaje a manila y que haga el libro y espero que dentro del tiempo que sea sigamos aquí en ver un artista no me pongo a ser un compromiso si es vendiendo libros para que vayas a manila yo voy a hacer un cálculo así es que 3.000 la gente la gente el sepa que un escritor más o menos de cualquier editorial así normal para entre el 8 y el 12 por ya 12 ya estirando casi ya y eso de vivir de escribir es vender muchos libros las tiradas normales de las historiales ya grandes pueden ser 2.000 libros una tirada y si va bien ya va a publicar la segunda edición otros eso de hacer 100.000 de una vez reverte y poco más pues eso que la gente se anime a comprar libros en este caso de los amigos de Bellum Artis que vienen aquí a contar historias que si os gustan los programas los libros no os van a... vamos a frustrar jamás vas a aprender mucho más bueno piensa en el próximo programa si lo hacemos sobre la segunda parte de esta guerra sino japonesa o nos vamos a... a las salultianas bueno, mejor seguir con la línea mejor seguir y luego ya más tarde la salultiana y no me olvido de ir a tu canal, lo dije, ir a tu canal cuando haya más libros a ver si nos ve Ignacio cuando hagas la nueva tirada te quiero aquí, eh no, no, cuando haya una nueva tirada yo voy te quiero en Obasia seguro, o sea, no te preocupes hablamos de Callo Mario y Yucurta y los Timbrios está muy chulo esto pues el que quiera tener de los de H de Historia que yo creo que no van a sacar más van a cambiar el formato porque hay una crisis de papel el papel está carísimo y van a cambiar el formato pero si os queráis con alguno de estos os quedan todavía y hay un amigo que pidió un seguidor desde México no me olvide de ver, si me lo ve ya tengo los libros, ahora voy a ver cuánto me cuesta mandarlo a México ya os lo diré que no va a salir barato pues Rubén, muchas gracias la verdad a la gente, te animo aparte de comprar los libros que está aquí el enlace de la descripción les animo a ver el canal Eurasia 1945 hermanos que básicamente los dos compartimos la misma pasión por la historia si os gusta ver un artist os va a gustar Eurasia también estás en redes sociales que te sigan por ahí tienes una página web que claro, no sé si sigues con ella sí, 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 claro tres w dobles Eurasia 1945 punto com yo lo que es el blog lo tengo muy abandonado porque no me da la vida tampoco lo toco mucho el canal me ocupa tanto que cuelgo cuelgo a lo mejor un artículo al mes ya somos dos yo hace ya mucho que no publico pues muchas gracias a las más de 100 personas que están viéndonos ahora mismo espero que hayáis disfrutado de esta historia hablada con nuestro amigo Rubén Villamor que os invito a entrar en su página a entrar en su canal y buscar libros ya veréis que si no encontráis un libro que os gusta es que no os gusta la historia tenéis de todo pues muchas gracias Rubén voy a despedirme un momento de la gente ya hablamos fuera de de grabación espero que os haya gustado esta historia hablada viajamos a China justo antes de la segunda guerra mundial para conocer la segunda guerra sino japonesa no está completada porque sabéis como acaba de decir Rubén que continuará hasta 1945 espero que os haya gustado leéis a me gusta compartáis en redes sociales sobre todo que os animéis a leer los libros de Rubén Villamor sobre el frente chico para finalizar siempre doy las gracias por apoyarnos sobre todo a todos los Patreon a todos los que nos apoyan en Youtube a los que nos apoyan en Evox también aquellos que se hayan lanzado a comprar la camiseta de Bellum Artist que sé que es un poco cara pero es que el precio es el que hay no puedo poner otro precio porque es el que es importante margen es más pequeño de poner muchas gracias a todos espero que os haya gustado esta historia hablada ya sabéis seguimos contando historias con ayuda de amigos como Rubén vienen a hablar no de sus libros no de sus conocimientos sino de su pasión la historia espero que hayáis disfrutado tanto como yo oyendo ven a hablar con tanto pasión y conocimiento muchas gracias a todos y hasta la próxima hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en Evox, Youtube o Patreon recordad que Bellum Artist es vuestro canal de historia militar y trabajar